¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ponte al Día. Gracias un día más por dejarse acompañar, informar y entretener por todos nosotros. Hace tiempo que no lo decíamos. Vamos a iniciar ya nuestro recorrido de este martes y lo hacemos desde el cruce de Melenara y vamos a hablar de problemas de aparcamiento porque los vecinos y comerciantes de la zona denuncian que la instalación de una serie de contenedores va a eliminar varias plazas de estacionamiento que ya de por sí escasean. Estela Cousillas. Gracias. 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 Gracias Estela. Y en el espacio que siempre brindamos diariamente al sector primario, hoy nos vamos hasta el pueblo de Almácigo, Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura. Allí vamos a visitar la granja de Claudio. Se trata de un ganadero majorero que utiliza muy bien la leche de sus cabras para elaborar ricos quesos frescos. Curados, semicurados, Rosy Polín. Adelante. Nos encontramos en Almácigo. Hoy conocemos los animales de Claudio y también algo de sus tierras. Conoceremos la cruda realidad de los agricultores en la isla de Fuerteventura. Mira, Rosy, esto seco total. ¿Cómo crees tú que podemos sembrar y recoger para la cosecha, para los animales y para todo? Se lo contamos todo aquí en Ponte al Día. Enseguida lo vamos a ver y más cosas. Seguimos poniendo en valor el trabajo de tantos canarios como por ejemplo el de Nancy, que en Los Hilos, en el norte de la isla de Tenerife, elabora jabones y champús de forma artesanal y además también comprometidos con el medio ambiente. Lo hace bajo la marca de South House, la casa del jabón. Sara Sánchez. Hoy nos hemos venido hasta la tienda de Nancy ubicada en Los Hilos, al norte de Tenerife, para preparar jabones artesanales como este que tengo aquí en mi mano. Un jabón hecho nada más y nada menos que con plátano de Canarias. En tan solo unos minutos les enseñaremos el proceso de elaboración aquí en Ponte al Día. Gracias Sara. Y hoy también mostraremos el lado más solidario de los canarios y lo haremos a través de la figura de Ángeles Mantecón, que junto a sus 18 compañeras han asumido la gran responsabilidad de conseguir que mil compresas de tela puedan llegar hasta Gambia, en África, para tantas mujeres y niñas. Durante todo el mes de junio. Nos lo cuenta mejor Isaias Santana. Hoy no se pierdan lo que les vamos a contar. Estamos en un taller de costura muy especial aquí en Balsequillo. Una asociación llamada Monkey Girl está haciendo nada más y nada menos que con presa para las niñas de Gambia. Ellas están recobrando la felicidad pero también la dignidad. Se lo contamos todo como siempre en Ponte al Día. Estos y muchos más son los ingredientes necesarios para ponerles al día en este martes 14 de mayo. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos de esas dificultades a las que se enfrentan los jóvenes para acceder a una vivienda. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Nuestros jóvenes viven solos o tienen que compartir piso? No, no, lo veo muy complicado y más cómo están los alquileres a día de hoy. Estoy trabajando y no me llega para independizarme lógicamente. Es muy difícil, los alquileres están súper altos. No pueden porque tienen que dedicar el 105% del sueldo para alquilar una vivienda. ¿Qué consejos nos dan los expertos ante este panorama? A continuación, hablamos con un economista aquí en Ponte al Día. Ya estamos por aquí de vuelta con todos ustedes. Arrancamos este martes y lo hacemos promocionando la labor encomiable que hacen nuestros artesanos. Primera parada, municipio de Los Hilos, en el norte de la isla de Tenerife. Allí vamos a hablarles de los jabones artesanales que elabora Nancy con su empresa The Soap House. Un negocio que desde que abrió sus puertas se ha dedicado a elaborar jabones y chapuz con sus propias manos y sobre todo, muy importante, comprometidos con el medio ambiente. Sara Sánchez. Si nosotros ya nos encontramos aquí dentro del taller de Nancy, como ya les decíamos antes, Nancy prepara jabones de todo tipo como este que tengo aquí de Plátano de Canarias. Pero hoy vamos a preparar uno muy especial que sirve como exfoliante. Cuéntanos el jabón que vamos a preparar hoy aquí, Nancy. Pues bueno, hoy estamos aquí porque vamos a hacer un jabón exfoliante, que es el resultado de los restos que quedan de cuando se hace el vino, queda la piel, las pepas. Entonces nosotros le hacemos un proceso de secado, se muele, y es ideal para utilizarlo en nuestro jabón como exfoliante. Y lo tenemos ya por aquí molido, ¿verdad? Voy a dejar esto por aquí. Es esto que ustedes ven aquí. Además de exfoliante, sabemos que el vino tiene las propiedades antioxidantes, que para la piel va genial. Maravilloso. Perfecto. Qué bien me va a venir hoy conocer esto, Nancy. Cuéntanos, porque tenemos aquí varios de los ingredientes que necesitamos para elaborar este jabón. Pues sí, para hacer jabón necesitamos una parte que son los ingredientes. La estrella es el aceite de oliva, tenemos el aceite de coco, agua y sosa. La sosa se mezcla junto con el agua, que ya lo hemos hecho aquí, para que tome una temperatura y nos va a servir para dar calor a las grasas. Y eso va a hacer que las grasas vayan a unirse, lo que nosotros llamamos en jabonería, el proceso de saponificación. Curioso, ¿no? Sí, es muy curioso, es un proceso muy antiguo, que se hacía en las casas. Entonces, vamos por acá, ya tenemos nosotros aquí nuestra sosa. Y el aceite que lo tenemos ya aquí preparado. Y el aceite que previamente se ha calentado un poco. Nancy, hace muchísimos años, antes de que terminemos, que ustedes montaron aquí esta empresa en los silos. En aquella época todavía la gente no apostaba tanto por este tipo de jabones, pero hoy en día, la verdad que están de moda, literalmente. Mira, cuando comenzamos, todo el mundo nos decía, pero jabones, ¿esto cómo se usa? Porque desconocían la pastilla de jabón, estábamos acostumbrados al gel, y nos preguntaban. Fue un, no te creas, fue un proceso un poco largo que la gente entrara, pero bueno, ya la gente sabe del jabón, las propiedades, los beneficios, y ya el que prueba la pastilla de jabón, ya se queda enganchado a la pastilla. Tiene muy buenos beneficios para la piel, cuéntanos. Sí, sobre todo es nutriente para las pieles alérgicas, acné, para regenerar, va bastante bien a la piel. ¿Y también sirve para el pelo? También, tenemos también una línea de champú sólido. Sí, pues ese me lo voy a apuntar, ¿eh? Vale, Nancy, vamos a seguir por aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues ahora simplemente vamos nosotros a mezclar en la batidora los ingredientes que teníamos ya precalentados, con esa temperatura. Aquí tenemos el aceite y el coco. Ah, y el coco también te arregla. Sí, importante, el coco se añade para que dé esa sensación de espuma y cremosidad. Qué bueno, el coco es muy bueno. Y luego vamos a agregar el agua con la sosa. Perfecto. Lo mezclamos, se mezcla. Ahí está. Importante, tener protección de guantes. Ah, muy bien. Por eso lo está haciendo ella, porque yo soy un desastre. ¿Esto parece una receta tal cual? Porque los jabones parece que estamos haciendo aquí una receta, Nancy. Sí, lo importante siempre es que tenga unas medidas exactas, porque esto es un proceso químico. Hay un proceso de saponificación y para eso hay que tener unas medidas exactas de aceite, aceite, alcalinos, para que ellos unan y haya una buena mesa. Pues venga, te vamos a dejar ya poniendo esto en la batidora y nosotros no vamos a quedar por aquí, pero vamos a volver porque les vamos a enseñar cómo se va a terminar de hacer ese jabón tan rico aquí en Los Silos. Enseguida volvemos hasta ahí, hasta Los Silos, en el norte de la isla de Tenerife. Gracias, Sara decía, bueno, es que parece una receta. Es que es una receta. Al final son muchos pasos y una forma, oye, pues muy natural de cuidarnos a nosotros mismos, nuestra piel, nuestro pelo y además también contribuir con el respeto al medio ambiente. Enseguida volvemos hasta allí, pero ahora lo que nos toca es conocer cómo viene el tiempo. María Muñoz, muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Bueno, yo decirles que la jornada de hoy se va a notar mucho la diferencia en cuanto a las condiciones meteorológicas si estamos en el sur o en el norte. ¿Por qué digo esto? Porque en el sur los cielos estarán mucho más despejados, con temperaturas más cálidas, pero no va a ocurrir lo mismo en el norte de las islas, sobre todo aquellas con mayor relieve. ¿Por qué? Porque la zona norte de las islas de mayor relieve estará con una mayor nubosidad. Seguimos con esa influencia de los vientos alicios, que son los encargados de dejarnos una masa de aire mucho más fría y también mucho más húmeda y, por lo tanto, las temperaturas son más frescas y tampoco podríamos descartar que caiga algún que otro chubasco, ya les digo, en esas zonas norte del archipiélago canario. Con respecto a las temperaturas que hemos tenido esta noche, bueno, pues depende también mucho de dónde nos encontremos. Por ejemplo, en torno a los 19 grados en zonas de costa, pero fíjense y escuchan bien, en zonas de cumbre, en zonas de medianías, las temperaturas rondan en torno a los 6, 8, 7 grados, como podría ser el caso de Izaña. Seguimos con ese viento alicio, que eso sí, gracias, afortunadamente, durante esta semana, irá perdiendo un poquitín de fuerza. Bueno, en el norte, en el sur, en el este, lo importante para nosotros en este momento es abrir nuestras ventanas afortunadas. Hace eso, hoy vamos a abrir las ventanas de par en par, aprovechemos ese vientito fresquito que nos deja ese viento alicio, para, oye, airear un poquito las casas, vean. Muy buenas afortunados, preciosas ventanas nos han mostrado con un sol que estos días está un poco más tapado. Aún así, nos permite captar amaneceres afortunados, como el que dejó a José Luis y a los suyos obnubilados. Y subidos a un mar de nubes, nos vamos hasta Tejina, donde el aire nos llena de vitamina. Vitamina D, que nos llega con esta luz tenue y nada astrafalaria desde la costa de Candelaria. El caso contrario lo vemos a solo unos kilómetros al sur. Muimar nos ilumina con su color y su luz. Esos rayos que también irradian las playas de Mogán, donde la luz parece llegar por un tobogán. Más cosas, el cambio climático es una realidad, está presente, de alguna manera nos pisa los talones y en este sentido la divulgación científica juega, María, un papel fundamental. Ya lo creo, Pedro. Desde luego los negacionistas y los retardistas siguen existiendo, existen en prácticamente todo el mundo y por eso es tan, tan, tan importante que sigan existiendo diferentes espacios televisivos, programas de radio, cuentas de redes sociales o incluso podcast, como este que tenemos aquí, Palique Divulgativo. Ya les hemos hablado de este programa o este podcast radiofónico, que lo que pretende es poner sobre la mesa, bueno, pues, esa divulgación científica tan, tan, tan importante. Entre otras cosas para generar conciencia sobre que tenemos que seguir apoyando el sector de la ciencia, pero también seguir con la idea de que nuestra responsabilidad frente al cambio climático es absolutamente ilimitada. Pues bien, este Palique deja precisamente los micrófonos y los focos de las cámaras o de los platos de televisión para salir a la calle, en concreto a los bares. Les estamos hablando de una jornada de tres días que se va a celebrar en prácticamente toda España, en 67 ciudades o mejor dicho, bares, y ni más ni menos se darán 850 charlas moderadas por científicos e investigadores. En Canarias, esta jornada empezaba ayer en la Laguna Tenerife, en el Bar Sócrates. Por lo tanto, vamos a hablar con el organizador, que por cierto también es el presentador de Palique Divulgativo, Daniel Prieto, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, ayer comenzaban estas jornadas, se veía o veíamos a Abel López, investigador y divulgador también, dar esa primera charla. Quisiera preguntarte cómo acogieron ustedes estas jornadas tan importantes de divulgación científica. Pues la verdad es que fue un exitoso ayer, el bar se llenó, la gente está muy interesada en la ciencia y las dos charlas que tuvimos fueron la de Abel López, doctor de geografía aquí en la Universidad de La Laguna, y Daniel Miranda, biólogo marino, que está a punto de defender la tesis ahora a finales de mayo, y hablamos de cambio climático, hablamos de cetáceos en Canarias, y a la gente le interesó, hubo muchas preguntas, hubo mucha actividad, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, tanto yo como todo el equipo organizador, que está compuesto por numerosos miembros, somos un equipo que ha estado estos meses trabajando para traer la buena ciencia, que estamos ahora recogiendo un poco esos frutos en estos tres días de festival, que son ayer, esta noche y el miércoles. Dani, muy buenas tardes, bueno, no sé si me podrías decir si hasta ahora la divulgación, en este caso científica, ha pecado hasta ahora de utilizar un lenguaje muy técnico, y de ahí que surja esta iniciativa de que sea mucho más cercana, más distendida, y al mismo tiempo también si me puedes decir cuál es el objetivo de esta jornada. Claro, aquí tenemos un poco un dilema, porque es cierto que muchas veces los investigadores, los propios profesionales de la ciencia, a la hora de difundir su conocimiento, pues sí que pueden llegar a pecar de técnicos en algunos casos. La idea de festivales como este, de llevar la ciencia a los bares, a un entorno mucho más cercano al usuario, a la gente de a pie, pues es precisamente traer la ciencia a la sociedad en un lenguaje mucho más tranquilo, más cercano, etc. Entonces, la idea de este tipo de festivales precisamente es esa, es dar a conocer no solo la investigación y la ciencia que se hace a nivel general, sino la ciencia que se hace en las instituciones cercanas, porque en el caso de aquí de La Laguna, en el Pab Sotretes, pues hablamos con investigadores de la Universidad de La Laguna, del IAC y de centros asociados, y en el caso de Las Palmas, que también se realiza en Las Palmas, en el Bar San Remo, de la ciudad capitalina, pues se hablan con, o sea, están charlas investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de centros asociados. Entonces, traer no solo ciencia a la sociedad, sino ciencia cercana que la hace gente de su entorno. Daniel Prieto, presentador, uno de los presentadores de Palique Divulgativo, y además también miembro del equipo organizador de Pint of Science, un placer, enhorabuena por esta jornada, y que sean muchas, muchas más. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo, la verdad. Gracias. Y por el hueco siempre a la ciencia que le dan. Eso es. Gracias. Gracias, Daniel y a todo el equipo de Palique Divulgativo. Bueno, nosotros seguimos 12 y 24, nos toca ahora irnos hasta María Fuerteventura. Mira, yo te voy a decir una cosa, Pedro Huente. A ver. Anonadados nos vamos a quedar con la destreza que tiene Claudio, ¿vale? Con las tetillas de las cabras. ¿Cómo saca ese hombre la leche? Madre, el amor hermoso. Rosy, ponle muy buenas tardes. Adelante, cuéntanos. Míralo. Muy buenas tardes. Ahí esas manos que ven son las de Claudio, de Almásigo. Él está ordeñando una de sus cabras. Claudio, cuéntame, porque yo tengo también aquí un baicito, pero no es un baicito cualquiera. El baicito le voy a poner de nombre Darío. Claudio, ¿este baico por qué es tan pequeño? Porque es de raza enana. Ah, de raza enana. Sí, de raza enana. Sí, este no es de la raza nuestra, este es enana. Bueno, después de estar ordeñando, si te parece, nos ponemos de pie. Vaya jeitillo que tienes Claudio ordeñando, ¿eh? Hombre, estoy ordeñando desde chico. Ah, amigo. Este que pegué hoy. Desde que te salieron los dientes, ¿no? Sí, señor. Y mamar, mames más leche que le hable a la cabra. A ver cómo te levantas ahora. Ya los huesos pesan, hija. Ya los huesos pesan. Bueno, Claudio, ¿cuántos animales tienes aquí en Almásigo? Pues aquí en Almásigo tenemos cinco, siete cabras. ¿Siete cabras? Sí, señor. ¿Siete cabras y luego? El macho morisco. El macho morisco. El macho muy horrente. Sí, porque me vas a explicar sobre ese macho que ahora mismo estamos viendo. Lo veo distinto a otros machos que he visto. ¿Por qué? Porque es muy horrente, la orejita chiquitita. ¿Pero eso se las cortaron? No, no, no. Ese nace así. Ese la raza es así. Sí. Muy horrente, está el muy horrente, el medio muho y el normal. Bien. Este es muy horrente. Muy horrente. Sí, señor. Y luego después, la capa que tiene, ¿cómo se le llama? La capa que tiene, pues tiene una capa, muho, cuisparo, albardado. Porque tira lo oscuro, se le llama albardado. Se nota que tiene genio, ¿eh? Sí, hombre, claro, claro, es macho. Claro. Es macho. Vale, pero ¿cuánto tiempo tiene? Un año y seis meses. Claro, está en pleno apogeo, ¿no? Sí, señor. Mira cómo te mira. A ver, sí, sí, sí. Le traigo algo de comer, a ver si lo alicio. Sí, ¿no? Bueno, Claudio, ¿tú qué haces con la leche? ¿La leche? Sí. Un poquito, el payaco, la taza de la cocina, le lloro un poquito y me desayuno. Y te desayunas, pero también haces un cofío buenísimo. Sí, señor, sí, señor, claro. Sí, ¿no? Bueno. Vivimos el campo. Y queso, y queso. Y queso de leche, cabra y la ovejita. Sí, y yo sé que por ahí hay un queso. Voy a soltar a Darío. Sí, solta, suelta. Ya lo voy a soltar, venga, venga, corre con tu madre. Por aquí tenemos ya un queso preparado, queso mezclado de qué, de cabra con... Cabra y oveja. Y oveja, porque luego, luego vamos a tratar un tema, un tema que es la sequía en la isla de Fuerteventura. Y Claudio nos va a llevar a una de su cabia para poder comprobarlo y ustedes se van a asombrar con lo que van a ver. Voy a probar el queso, ¿eh? Voy a probar el queso. Buen queso. Importantísimo ese tema del que ahora abordaremos, pero antes de continuar nos quedamos en Fuerteventura, porque esta mañana nos llegaba esta imagen, una imagen a la que muchos majoneros estarán más que habituados. Se corta el tráfico por el paso de estas protagonistas, donde si no, que en Tindaya. Mucho más habitual de lo que parece y seguramente en la isla de Fuerteventura habrá alguna señal de tráfico que indique precisamente que se pueden dar este tipo de situaciones. Bueno, vamos a conocer ahora ya sí, María, los titulares de la previsión. Titulares de la previsión para el día de hoy, Pedro, lo decíamos ayer, lo importante es esa nubosidad que se queda sobre todo protagonizando los cielos de la cara norte de las islas de mayor relieve, con alguna probabilidad de chubascos. De hecho, esa nubosidad un poquito más copiosa se extenderá sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, precisamente por esa menor altitud de estas dos islas. Con respecto a los termómetros, buenas noticias para aquellos que desean y ansían el fresquito. Cierto es que en la jornada de hoy, y de hecho será la tendencia para toda esta semana, los termómetros se quedarán por debajo de los 25 grados, pudiendo llegar a esa temperatura máxima en algunos momentos del día y en algunos puntos del archipiélago. Y con respecto a las rachas del viento, continúa ese viento alicio soplando con fuerza, dejando alguna racha intensa, como por ejemplo la que teníamos esta mañana en San Nicolás, en la aldea San Nicolás, 85 kilómetros hora, y también con un mar un poquito inestable en ese sentido. Bueno, nos quedamos con esos titulares, momento para abrocharnos el cinturón y como siempre hacemos en este espacio del programa, damos una vuelta al mundo. Pues mira, sin aliento, Wendy, te lo digo de verdad, Pedro, me he quedado esta mañana al ver lo que ha ocurrido en la India. Quiero que presten mucha atención y que escuchen sobre todo. Bueno, al menos 14 personas han muerto en Mumbai al desplomarse un cartel publicitario de 30 metros de altura durante una tormenta de fuertes rachas de viento. El cartel se derrumbó sobre algunas casas y una gasolinera junto a una carretera, bueno, pues muy transitada debido a esas fuertes rachas de viento. Muchas otras personas quedaron atrapadas tras el incidente y las operaciones de rescate continuaron hasta la madrugada del martes. En Canadá, también importante lo que está sucediendo allí porque miles de canadienses se han visto obligados a evacuar debido a los devastadores incendios forestales. Aproximadamente 3.200 residentes en el noreste de Colombia británica estaban desde el sábado bajo orden de evacuación por el incendio que arrasa ya más de 1.600 hectáreas. En Estados Unidos sigue siendo noticia los diferentes tornados que pasan por el sur de este país. Más de 15 millones de personas desde Texas hasta Florida se encuentran bajo las amenazas de tormentas severas y la posibilidad de más tornados durante estas semanas, desde Texas y Luisiana hasta Missouri. Y en Brasil reportan más de 200 litros por metro cuadrado de lluvia en las últimas 48 horas en la sierra de Gaucha, Río Grande do Sol. La alerta máxima, están en la alerta máxima, perdonen, por deslizamientos de tierra. Madre mía, sorprendentes estas imágenes que siempre mostramos en este espacio y Brasil que continúa todavía. Continúa pues en pleno desastre, bueno, con rescate sin parar. Bueno María, en danse unos minutos volvemos contigo para conocer con detalle la previsión. Eso es, hasta ahora. Hasta ahora María, nosotros ahora lo que nos toca es abrir la cocina de Pontialdía. Pontialdía, ya llegó la horita de comer y para eso nos vamos a ir hasta la aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, porque allí ya están a pleno rendimiento en la cocina de Gastrogril. Luis, la aldea Arguiña Águila. A ver, sácanos de dudas, ¿qué nos van a preparar hoy? Sí, ya estamos por aquí preparados con Antonio Ramírez, pero es que hoy vamos a hacer una sección un poquito especial, porque hoy no nos van a preparar un plato para nosotros, no. Hoy vamos a cocinar para los comensales, ¿no Antonio? Sí, sí, aquí estamos preparando. Venga, ¿qué nos han pedido? ¿Qué comando vamos a lanzar? Vamos a escaldar un poquito de gofio, gofito escaldado y una samita frita en rodajas. Ahora vamos a acompañar de papitas, de verduritas, que tenemos ya por aquí. Un poquito de ensalada también. Un poquito de ensalada, ¡qué rico! Y unas sardinitas fritas también, acabaditas de llegar. Acabaditas de llegar, que están hasta torcidas. Sí, sí. Vamos, tiene una pinta estupenda, que también las vamos a freír. Recién llegadas están ahora mismo. Venga, ¿y por dónde empezaríamos? Porque tenemos por aquí la salsita del caldo del gofio y por ahí el gofio. Sí, vamos a escaldar un poquito gofio, que ya ahí están los clientes esperando. Venga. Que ya tenemos un gofito en mano. Pues vamos a ello. Vamos por aquí, siempre tiene que estar hirviendo. Ajá. Para poder... ¿Al caldito qué le echas? Al caldito lleva un poquito de mojo de la casa de aquí, que lleva... Que tiene el secreto, un poquito. Esa no me lo confiientes. Y un fumé bien hecho de cabeza de medregal o cabeza de sama. ¡Oh, qué rico! Con un fondo bien hecho. Qué cuidado. Vale. Vemos por ahí, nada es mezclar el gofio con ese caldito rico. Siempre con la textura que quede suavecito. Vale. Y ahí mismo está. Se llega, se baja un poquito el fuego para que quede ralito. No, no, tienes una mano que yo lo estoy observando. Y ahí lo tienes ya preparadito. Sí, ya está preparadito. Ahora tenemos un gofito que servir aquí. Y ya estaría. Ya estaría preparadito. Lo tenemos ya por aquí, que te paso yo los platos, ¿verdad? Ok. Mira, te lo voy a poner por aquí. Me voy a ir yo a traerte el otro. Que te han pedido un gofio pequeño y uno grande. Sí, uno pequeño. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien huele! Y un gofito grande. Oye, Antonio, y ustedes... Bueno, es que esto es un negocio familiar. Sí, sí, aquí llevamos... Llevas desde el 85. Desde el 85 llevamos por aquí. Llevamos casi nada. Negocio familiar, que lo empezaron tus padres, que sigue tu madre, sigues tú, tu hermana... Todavía estamos aquí en la familia, al pie de cañón. Hay que seguir. Mira, cuidado que no le demos la espalda a la compañera. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora vamos a terminar los gofitos con un poquito de cebolla, hierba huerto. Venga, pues vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo por ahí. Que la cebolla siempre le da un punto... Sí, le da un toque especial. Muy rico. Un poquito de cebolla. Vale. Un poquito de hierba huerto, al otro también. Ahora le echamos por ahí. ¿Y ya este se lo llevarían para servirlo? Ya este se lo lleva y otro pequeñito que hay aquí pedido también. ¿Qué toque le da también el hierba huerto? Porque hay algunos, hay quien pone y quien no le pone, ¿verdad? Sí, aparte del que tiene el fumé que va cargadito de hierba huerto, cilantro también. Sí. El hierba huerto, ahí hay gente que lo revuelve ahí con eso en caliente que da otro sabor más fuerte. Venga, pues tenemos por aquí hecho ya el gofio que se va a sacar. Ahora lo hagamos. Y después ya nos vamos con la asama, que la asama fresquita también la tenemos ya frita. Ya la tenemos por ahí. Y nos vamos a ir por aquí. Gocito grande y pequeño. Que también tenemos por aquí las sardinitas. Que las va a freír ya la madre. Y te voy a dejar pasar ahora a ti para que tú puedas emplatar la asama. Gocito pequeño. Vemos por ahí, la verdad que es que estás aquí y da hasta ganas de hincarle el diente. Antonio, ustedes han notado, vamos a ver, ahora vamos a emplatarlo por aquí. Ven, pasa tú, para que puedas coger la asama. Vemos que cada vez, cada vez hay más turismo por aquí. Sí, ahora está un poquito la cosa, pero la verdad que este año ha sido muy bueno. Lo que es el invierno y eso, ahora está como tenemos ahí en la carretera, estamos apartando y eso. Un poquito tranquila, pero la verdad que sí, tenemos bastante clientela. Mientras tanto, vamos a ir emplatando. ¿Qué le vamos a poner a la asama, hemos dicho? Vamos a poner un poquito de verdura, papa frita, papa arrugada y un poquito de ensalada. Madre mía, es que es grande, ¿eh? Sí, está sobre dos kilos y algo, tiene, acabadita de llegar también, junto con la sardina, acabadita de llegar. Y la especialidad aquí siempre pescado. Sí, el pescado, hay también carne, también trabajamos bastante carne, pero la especialidad, el pescadito fresco. Después tenemos ahora, estamos sacando, que ya llevamos varias semanas, ropa vieja de calamares, que ha sido un éxito también. Qué bueno. Oye, pues no hay que dejar de venir aquí a probarlo, que merece la pena. La verdad que estamos haciendo sábado y domingo, festivo, la hemos hecho y casi a cardero por día. Que no paran, vamos, que de hecho hoy nos han podido atender de casualidad. De venga, mientras hagamos una comandita, que buena pinta tiene todo esto. A ver, que me voy a ir por aquí, que como la cocina tiene, no es pequeña, pero tiene sus cositas, yo te voy a ir apartando por aquí, para que puedas poner el pescadito. Te damos el gocito. Por ahí lo tenemos. Yo creo que a nuestros presentadores se les está haciendo un poquito la boca agua. Esperamos, va a ser un poquito. Porque no es para menos pescadito frito. No sabe nada. Y fresco. Así que, oye, yo estoy deseando probar lo que... Antonio me ha dicho que me va a dejar a mí un poquito para probar, que aunque es para los clientes, pero que me va a dejar probar un poquito. Tú sigue mientras. No sabe nada, ¿eh? Es que ella sabe mucho. Sabía yo por dónde iban los tiros. ¿A que sí? Sí. Así, para saber, oye, que también hay que saber lo que comen los clientes, ¿no? Y vas a probar también las sardinitas para que vean lo ricas que están. ¡Qué maravilla! Vale, ahora calentamos unas papitas. Un poquito de unas papas. Oye, ¿qué significa para ustedes seguir manteniendo el negocio tan vivo, no? Sí, la verdad que nos gusta, nos encanta y es un orgullo. Y estar aquí con mi madre y junto a mi hermana es lo... Eso, es bonito. Nos gusta mucho, aparte de que... porque tenemos varios negocios, pero este es el principal. Porque tienen otro también en el centro de la aldea. Sí, en la plaza tenemos dos negocios más. Tenemos ahí un par de negocios, pero aquí es la casa, esto es como una casa, una familia. Eso es lo bonito, que sea familiar, que sea una pequeña discusión. Te dame esto, dame lo otro. Aquí la verdad es que lo llevamos bastante bien. Aquí venimos a... trabajamos, pero disfrutamos al mismo tiempo. Exactamente, que al final cuando se disfruta no se trabaja. Sí, sí. ¿Las verduritas las tenemos ya estas? Sí, vamos a darle la vuelta un poquito. Vale. Para que se mantenga... Pimientitos también de aquí de la tierra. Sí, pimientitos italianos, calabacín. Vale. Y ahora vamos a poner un poquito de ensalada también. Todo el producto que utilizamos, Antonio, a poder ser kilómetro cero, ¿no? Sí, sí, sí. Todo de la zona. Todo de la zona. Todo de aquí, todo lo que podamos trabajar de aquí, del mismo pueblo. La verdad que se agradece y con los tiempos que están hay que llevar una manita a la casa. Hay que estar, sí, sí, no, desde luego hay que apostar por lo de aquí. Sí, sí, siempre en la casa y tirar de aquí. ¡Qué maravilla! Oye, y es que además es la comida de siempre, al lado del mar. Vale, que también las pistas que tenemos aquí son espectaculares. ¡Qué rico! A ver, ahora no me voy a esto. Ya le tenemos el chavito por ahí. Y los clientes, tienen clientes de toda la vida. Luego también... Sí, sí, y es bonito porque tenemos turistas esta semana mismo que llega a una mesita que creo que llevan 15, 18 años viniendo por aquí. ¡Guau! Y siguen viniendo después de tantos años. Según llegan ya empiezan a saludar y... ¡Lo de siempre! Y eso, sí, más bonito. ¡Qué maravilla! ¿Y qué nos queda? A ver, ¿en qué te puedo ayudar yo? Las papitas, ahora ponemos las papitas, la verdurita se la ponemos ahora, colocadita por ahí. La verdurita que la tienes por aquí planchando. Y ya lo tendríamos por aquí. A ver, a ver. A ver, ponemos un poquito. Los dos presentadores. Que ya sé que se les pasa a la boca, agua. Ponemos las fritas por aquí. Yo no sé si son más de samas, de sardinitas, no sé de qué son ustedes. A mí la verdad es que me gusta todo el pescado. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me encanta todo el pescado. Cuando salgan de trabajar, comen un pescaíto. El rodaballo, que es buenísimo, una viejita. Y nosotros ya por aquí vamos a ir terminando el plato, Antonio. Ya lo tenemos por ahí. Y nos vamos... ¡Uy! Pero madre mía, este es un plato combinado. Yo cuando lo ibas colocando, no veía la espectacularidad, pero está de foto, ¿eh? Siempre, normalmente, ya salió una, sí. Ya salió. Ya salió una ahí también, que está una mesa que está por ahí, que es repetitiva también. Pues nada, Antonio, tú y yo nos vamos a quedar terminando. Este platito, y antes de que salga, yo creo que ya me ha dicho que me va a dejar probar algo. Así que nada, nos quedamos por aquí. Claro que sí, disfruta. Y mira, pedazo de plato que está preparando. Una bandeja considerable, ¿eh? Como para todo el equipo de Ponte al Día, más o menos, para cuando terminemos el programita a las dos y media. Bueno, bueno. Nosotros continuamos. En este momento vamos a hablarles de un tema que ejemplifica nuestra parte más solidaria y lo vamos a hacer a través de la figura de Ángeles Mantecón, que junto a sus 18 compañeras tienen una misión, tienen un reto y una responsabilidad. Y es enviar mil compresas de tela a Gambia durante el mes de junio. Bueno, ¿cómo lo pueden hacer posible? Pues sepan ustedes que ya se reúnen de forma periódica en el Teatro de Balsequillo para coser todas esas compresas de tela con algunas telas precisamente recicladas que les han donado. Conocemos más de esta iniciativa de la mano de nuestro compañero Isaías Santana. Estamos deseando darles a conocer un proyecto precioso que se está realizando aquí en Balsequillo con Ángeles. Tenemos una de las compresas, bueno, más de 400 se han hecho ya para las niñitas de Gambia. ¿Esta es una de las favoritas de ellas, decías? ¿O es esta? Esa es la que más les gusta. ¿Sí, verdad? Sí, y también las hemos hecho en azul y se ponen. Yo quiero ese, yo quiero ese, esto es muy triste, pero es más limpia ese, no tan menos, la sangre. Pero les da igual. Ellas somos iguales todas las mujeres en cualquier parte del mundo. Oye, que esto les hacen las vidas mucho más felices en todos los sentidos. ¿Cómo reaccionan cuando reciben estas compresas? Bueno, se vuelven locas. A ver, es que es una necesidad, no es que sea un artículo de lujo, es una necesidad. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las compresas que nosotros vamos a cualquier supermercado y aquí compramos son de celuloide, pero es que son caras para ellas, allí no hay dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el otro día me comentaban que en determinadas partes de África las mujeres con la regla se meten en un hoyo y ahí se quedan sentadas, eliminando los residuos. Entonces, con estas compresas de tela que son lavables, reutilizables y algodón 100%, pues ellas tienen la posibilidad de no quedarse en casa, porque allí las mujeres se consideran cuando tienen la regla que son impuras. Es verdad que esto, se nota un cambio ya en África, pero nosotros trabajamos en aldea rural y ahí es diferente, ¿no? El cambio, digamos, que es más lento. ¿Cuántas mujeres hay aquí ahora mismo realizando este taller de costura tan imprescindible? Somos 20, lo que pasa que no siempre podemos venir todas, todos los lunes, pero 20 implicadas, que de una forma u otra aportamos. Ahí dándolo todo, vamos a entrevistar a alguna de estas señoras. Bueno, está poniendo justo la parte que es para que sea impremeable, ¿verdad? Eso. Ahora hacemos tres capas de toalla para que empape y ya después otra bonita, porque ya después al darse la vuelta se le queda la florita. ¿Cuántas compresas habrá hecho usted ya? No, no muchas. Tenía que haber empezado antes. Qué orgullo poder ayudar a estas niñas de Gambia. La verdad que sí, que ya yo lo he dicho otras veces, que a mí me ha servido para valorar lo que tenemos. Sí, se nos olvida tan fácilmente. Esto, vamos, yo a mí el lunes me encanta que llegue, porque... Qué bien. Muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes. Ángeles, ahora vamos a seguir conociendo más acerca de este taller, acerca de la asociación en la que tú presides, y sobre todo, pues, cómo se puede ayudar a todas estas niñas de Gambia, ¿vale? Bueno, este... Pero si quieres, lo hacemos en la siguiente conexión, ¿vale? En la siguiente conexión, nos adentramos más en este taller que está aquí en Barsequillo, y conocemos cómo se realizan estas compresas que tan feliz están haciendo a esas pobres niñas de Gambia. Gracias, Isaías. Enseguida volveremos ahí para que también nos siga contando más cosas, Ángeles. Y lo cierto es que con el reconocimiento a esa iniciativa solidaria y tan necesaria, nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta seguimos con más. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Nuestros jóvenes viven solos o tienen que compartir piso? No, no, lo veo muy complicado y más cómo están los alquileres a día de hoy. Estoy trabajando y no me llega para independizarme, lógicamente. Es muy difícil, los alquileres están súper altos. No pueden porque tienen que dedicar el 105% del sueldo para alquilar una vivienda. ¿Qué consejos nos dan los expertos ante este panorama? A continuación, hablamos con un economista aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria en Ponte al Día. Seguimos recorriendo el archipiélago en busca de historias como, por ejemplo, la de Nancy en Los Hilos, en el norte de la isla de Tenerife. Ella se dedica a elaborar jabones y champús de forma natural, de forma artesanal y además también son respetuosos con el medio ambiente. Todavía tiene muchas cosas que contarnos. Sara Sánchez. Pues sí, como pueden ver, ya hemos terminado de batir esta mezcla, ¿verdad, Nancy? ¿Y cuál sería ahora mismo el siguiente proceso? Bueno, ya nosotros tenemos nuestro jabón, lo que nosotros llamamos nuestra mezcla, punto de natilla. Entonces, es este momento donde nosotros vamos a agregar los diferentes ingredientes que se le quieran incorporar, incluyendo el aroma, que son los aceites esenciales. ¿Recuerdas que al principio dijimos que íbamos a utilizar los hoyejos? Pues estos se incorporan en nuestra mezcla, se va batiendo poquito a poco para que se incorporen completamente a nuestra mezcla. Luego, los aceites esenciales, ¿verdad? El aceite esencial, esto es opcional, si quieres un jabón que tenga fragancia, pues incorporas aceites esenciales. Este, por ejemplo, ¿qué tiene? Este, por ejemplo, esto lo podemos poner el olor a uva. ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno! Eso se le va agregando lo que... Hay que solo poner unas gotitas, ¿verdad? Sí, es poco, es poco. No solamente que huele, sino que el aceite esenciales tiene unas proporciones ideales para que no irrite nuestra piel. Eso es muy importante, entonces. Sí, es importantísimo, eso es importantísimo. Ese factor no puede faltar, entonces, dentro de un jabón. Cuando hacemos jabón es importante usar ingredientes que sean de calidad. Hombre, claro, al final van a tocar nuestra piel y la piel es muy sensible. Entonces, nuestro jabón, nuestra mezcla, ya se incorporó todos los ingredientes, pues pasamos a verter en nuestros moldes. Ahí tenemos el molde. ¿Siempre es un molde así, Nancy? Sí, tiene que ser un molde flexible para que cuando nosotros vayamos a desmoldar haya facilidad y se pueda desmoldar fácil, porque si no, es imposible. Si es un molde rígido, no vamos a ser desmoldados. Entonces, tenemos aquí el jabón, se deja, ya no lo tocamos, se tapa, una vez que lo tapamos, lo dejamos y al día siguiente vamos a cortar nuestra pastilla de jabón, el tamaño o la forma que nosotros queremos para utilizarlo. Y lo llevan también al cuarto de secado que vamos a acercarnos por aquí, Nancy. Una vez que el jabón ya se ha cortado, esto tiene que tener un proceso de cuatro semanas de curado. Una vez que se desmolda, este es el resultado. Queda una pastilla sólida, un bloque sólido de jabón, que ya es lo que nosotros llamamos jabón, y es cuando se corta. Tenemos, lo podemos hacer con cuchillo o con unos moldes, nosotros lo tenemos con moldes artesanales, se corta y los dejamos en nuestras bandejas para el secado ideal. Debe ser cuatro semanas para que tenga un uso a la piel óptimo, que no irrite, que no tenga humedad y todas las condiciones. Y importantísimo, Nancy, que me gustaría recalcar que este tipo de jabones, si los usamos bien, nos pueden durar muchísimo tiempo. Efectivamente, el jabón tiene que, después de su uso, que no quede con agua en la jabonera, y después puede durar, pues, un mes, dos meses, según el uso, y sobre todo eso, ¿cómo conserves el jabón? Muchísimas gracias de verdad, Nancy, por habernos invitado a tu taller, porque hemos conocido hoy una parte muy importante, un jabón artesanal que se hace aquí en Los Silos, y que por cierto, nos puede durar muchísimo tiempo y es muy bueno para nuestra piel. Es que son hasta apetecibles esas pastillas de jabón. Muchísimas gracias desde el municipio de Los Silos, que importante también elaborar este tipo de productos y que estén comprometidos con el medio ambiente, además Nancy lo ha explicado a la perfección. Continuamos mostrando el lado más solidario de los canarios, y lo hacemos hablándole de ese grupo de mujeres que se reúnen periódicamente para conseguir poder coser y elaborar mil compresas de tela, para poder llevarlas durante el mes de junio hasta Gambia, para ayudar a tantas mujeres y niñas. Nos vamos de nuevo hasta este lugar donde confeccionan las compresas, allí se encuentra nuestro compañero Isaías. Continuamos aquí en este taller donde estas 20 mujeres, les recordamos, están haciendo realidad el sueño de muchas niñas de Gambia. Y como bien decía Ángeles antes, no es ningún artículo de lujo, es de necesidad auténtica, ¿verdad Ángeles? ¿Cómo nació todo esto? Bueno, pues estando allí en el poblado que trabajamos, vimos la realidad de las jóvenes, empezamos a preguntar y vimos que algunas tenían suerte y algún mes su madre le podía comprar compresas de celuloide, otras no. Tenían algunas, pero no da para todo el día, y otras no tenían nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues no van al colegio. Y las consecuencias son enormes, porque además de que la mujer se incorpora mucho más tarde a la educación que el hijo, porque si las familias tienen dinero para que estudie alguien, va a ser siempre el varón, nunca la mujer. Entonces, además, primero, el varón tiene una complexión física más fuerte y también van por tamaños. Si hay mellizas y una es más grande que otra, la primera que va al colegio es la más grande. La otra puede tardar hasta cuatro años, si es chiquitita, en incorporarse. Hubieron la necesidad de poder hacerla. Claro, digo, no podemos permitir que estas chicas, encima que llegan al colegio más tarde, falten una semana o tres días todos los meses a clase. Después te dicen que la mujer es menos inteligente. Y yo les digo, le han dado la oportunidad. Claro, ¿verdad? Para poder demostrar lo que valen. Y estos son los últimos broches, ¿no? Los últimos detallitos. Que está hecha la compresa, que está formada por dos capas de algodón 100%, tres capas de toalla. Que ahora vamos a ver, ahí están haciéndolo estas dos, señora. Y una capa de pool, que la tenemos aquí, que esto es impermeable y transpirable, que evita que no se salga. Y después, como el broche final, pues es eso, es colocar un broche con esta máquina y colocarlo aquí. Aquí tenemos de distintos colores, que lo hacemos un poco también combinando, ¿no? ¿Cómo se llama la asociación, antes que se nos olvide? The Monkey Girl. The Monkey Girl. La niña mono. Un nombre muy especial, pero se lo han puesto ellos, no nosotros, porque yo al principio tenía cierta reticencia, pero lo eligieron ellos. Muy bien, gracias Ángeles. Están ahora haciendo una de las partes fundamentales para que estas compresas sean útiles. La parte de la toalla, ¿no? Sí, primero medir con esto. Sí, aclaro, aquí tienen el molde y miren. Perdón, sí. Medir con esto, marcarlo. Perfecto. Y luego ya empezar a recortar. ¿Y qué significa para ustedes estar trabajando en un lugar como este? Pues ocupar un poco de tiempo haciendo algo solidario para la gente. Y tanto, ¿eh? Porque ya la mayoría estamos jubilados, pues algo tenemos que echar el tiempo y sea para alguien que lo necesite, estupendo. Es que me parece de verdad una auténtica maravilla. Nos quedamos con esta imagen de estas señoras ocupando su tiempo libre para ayudar a tantas niñas de Gambia. Ya recuerden el nombre, Monkey Girl. Las están haciendo no solo felices, sino están haciendo que esas niñas puedan tener la dignidad que nunca debieron perder. Por supuesto que si nos quedamos además con esa frase, Isaías, muchísimas gracias. Y de verdad, nuestra más sincera enhorabuena a Ángeles y a todas esas mujeres que están elaborando esas compresas para enviar a Gambia. Desde luego es una labor maravillosa, solidaria y necesaria. Nosotros ahora nos vamos a ir nuevamente hasta la isla de Fuerteventura. Allí continuamos con Claudio. Y ahora lo que toca, Pedro, es conocer quizás la imagen menos amable, quizás la más sacrificada que prácticamente cualquier agricultor vive. Claudio nos cuenta, mejor dicho, le cuenta a Rosy y nos lo van a contar los dos ahora mismo, que sus tierras están secas a causa de la sequía que vive toda Canarias, también Fuerteventura. Rosy, adelante. Buenas tardes. Después de ver los animales de Claudio, ahora nos hemos venido a sus tierras para ver la cruda realidad. La calidad que se está viviendo en la isla de Fuerteventura en cuanto a la agricultura. ¿Ven lo que tengo por aquí? Y por ahí también tiene semillas, Claudio. Sí, aquí tenemos las lentejas de lanzarote, que es esta. Tenemos la majorera, que es esta. Más menú, la majorera más menú que es la de lanzarote. Sí, pero ¿por qué hasta en botes tienes guardadas también semillas? ¿Por qué? Hombre, tengo guardadas semillas porque se conservan mejor, porque la mitad con la sequía las ha perdido, se me han picado. Yo he tenido bidones llenos de semillas, pero los ha perdido. No ves que hace años que no llueve. Aquí hace años que no cae una gota. Oye, da pena ver. ¿Cuántos metros tienes aquí de gavia? Aquí hay 12.000 metros. ¿Y están secas, secas? Seca total, seca total. Y esto se llega a perder. Se llega a perder hasta la higuera, si no llueve. O sea, estás guardando las semillas esperando a que llueva. Sí, claro, y esperando estoy. ¿Pero cuándo? Esto ya no es invierno. Esto no es invierno como los que habían antes, que llovía, llovía dos o tres días y se llenaba todas las calles de Fuerteventura. ¿Y qué pasa? Y te pregunto, ¿y por qué no riegas con agua de abasto? Pregunto, no lo sé. Hombre, Rosy, agua de abasto. Agua de abasto no hay. Agua de abasto no hay. ¿Tú sabes que agua de abasto no hay? ¿Cómo vamos a regar agua de abasto que no tenemos ni para beber? ¿Y vamos a regar? ¿Qué vamos a regar? ¿Qué vamos a regar si no hay agua? Aquí si no llueve, aquí la agricultura se pierde. La agricultura se pierde. Si las instituciones no ponen mano dura y digan, vamos a poner de San Isla ahora dos o tres en la isla, aquí la agricultura se pierde. Y la ganadería también. Y ahora mismo, cuando tú plantabas, ¿qué sacabas de aquí para casa y también para darle de comer a los animales, supongo, ¿no? ¿Y cómo lo estás haciendo ahora? Hombre, pues ahora, a costo, a costo, todos los pienso por el aire, el millo por las nubes, a costo, hay que reducir, ¿cómo se ha reducido? ¿Cuánto te puedes llegar a gastar en un mes en los animales, solo en comida? En comida, pienso que si la paga, que si esto, pues a lo mejor doscientos y pico euros, trescientos. Y eso no es sostenible, hija. Eso no es sostenible. Aquí sí, si no llueve, está la cosa mala. Aquí si no llueve o hacemos el sistema de desalineadoras por riego, que se puede hacer con facilidad, poco trabajo, no, aquí se pierde todo. Aquí se pierde todo. Qué pena, qué pena. Muchísimas gracias, Claudio, y nos vamos a, bueno, si miramos al cielo, lo vemos azul, 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 y ya hay lluvia, ya no se espera, o sea que vamos a tener que esperar al invierno que viene, a ver, ¿no? Sí, señora, ahora aquí ya no hay, no pere invierno. Hasta el año que viene, sí, 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 rezamos, a rezar si Dios quiere. Gracias, Claudio. Bueno, bueno. Pues esta es la cruda realidad que están viviendo los agricultores en la isla de Fuerteventura. Oye, gracias, Rosy. Triste situación la que se está viviendo, tanto en la agricultura como en la ganadería, y de hecho, luego vamos a volver hasta allí, hasta la isla de Fuerteventura, vamos a conocer otro caso, otro testimonio de un ganadero que está viviendo la misma situación. Están en completa emergencia hídrica y luego vamos a volver hasta allí, necesitan agua urgentemente. Momento ahora sí de conocer la previsión para mañana, María. Vamos a ver qué tiempo hace para mañana, Wendy. Yo decirles, y un poco también cogemos un respiro, un alivio en ese sentido, porque decirles que una nueva masa de aire del norte dejará no solamente nubosidad, sino también precipitaciones en varios puntos del archipiélago. Vamos a verlo. Comencemos en las islas occidentales. Quiero que se fijen porque en este punto la nubosidad prácticamente gana territorio. No se descartan chubascos a primera hora del día y también a última hora del día, especialmente en Tenerife, también por ejemplo en La Palma, en la cara norte, en el resto de zonas, intervalos nubosos con temperaturas que se quedan por debajo de los 23 grados. Esa será la máxima, no lo superarán en casi ningún punto y con respecto al viento alicio, continúa siendo una constante en el archipiélago canario para la jornada también de mañana, dejando algo de inestabilidad por mar. En las islas orientales tenemos una situación también bastante similar. Esto quiere decir que tendremos también nubosidad en prácticamente todo el archipiélago canario. En Gran Canaria y en Lanzarote también podría caer algún chubasco, pero de carácter débil y local, también prácticamente como lo que hemos tenido en esta jornada, con temperaturas que aquí sí costará más que superen los 20 grados. Esa será la máxima en muchísimos puntos de esta parte del archipiélago canario y también será una constante. Esos vientos aliciosos de componente noreste y también inestabilidad por mar. Gracias, María. Gracias. Por la previsión. Nos vemos mañana con más. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en Ponte al Día. Vamos ya en clave de denuncia en el cruce de Melenar. A ver si nos y comerciantes quieren alzar la voz por un asunto, bueno, pues muy concreto. La instalación de unos contenedores de basura y eso a priori, bueno, no tendría por qué suponer un problema, pero claro, ellos aseguran que esa instalación va a traer consigo la eliminación de varias plazas de aparcamiento, ya no solo para los vecinos, sino para todos aquellos que vayan a los establecimientos de la zona. Están buscando una alternativa a esos contenedores. Vamos a buscar más datos de esta historia. Estela Cousillas. Sí, así es. De hecho, aquí estamos con Mapi, que ella es propietaria del negocio que tenemos aquí detrás y con algunos propietarios también de otros negocios de aquí por la zona. Mapi, cuéntanos cuál fue el inicio de esta problemática, de esta denuncia. Pues el inicio comenzó por el tema de que por ambas partes, o sea, resulta que nos iban a poner, cuando yo llegué aquí el jueves, me encontré con que habían hecho una línea amarilla, ya que lo que era delimitar el carril de los containers, poniéndolo delante de los negocios de alimentación y quitándonos unas cuatro plazas de parque o cinco plazas de parking. Claro, parking que sobre todo es fundamental en esta zona porque prácticamente para los locales es un punto clave. Es principal, o sea, la zona de aparcamiento para todos los locales y el tener una zona limpia también de residuos es principal, tanto para los clientes como para todos. Además, estamos hablando que tienen pensado poner los contenedores de basura en frente de locales de alimentación. Sí, sí, es una cosa que no sabemos el por qué se planteó de esta manera o cómo se les ocurrió el poder quitar lo que son los parking y el subir lo que son los containers aquí arriba, es lo que no entendíamos, cómo se puede hacer eso sin consultar, o por lo menos ya no hace falta que consulten, pero sí por lo menos comunicarnos de que iban a hacer esta serie de hechos. Claro, porque ustedes llegaron aquí un día y de repente se encontraron con esto delimitado. Sí, con la línea amarilla delimitando y ya directamente se ve aquí la línea amarilla, o sea, esto es la línea negra que era una línea amarilla en un principio, ¿sabes? Y entonces la policía, todos los cordones, el cordón policial, ¿sabes? Todo, pero simplemente era para eso, para ya hacerlo directamente. Otra problemática que me comentan ustedes, Mapi, es la cantidad de basura que se genera y que, claro, al final todos los negocios dejan la basura aquí y que esto produce suciedad y además has visto hasta ratas. Sí, 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 sí. Sí se han visto ratas, cucarachas, las moscas, las moscas ya simplemente yo he tenido que poner una tela, una rejilla de arriba para que no entrasen las moscas a los negocios, pero todo esto, todo el fin de semana, todo esto estaba de basura hasta aquí arriba. O sea, no es que se pueda mantener esto, sino que simplemente ya se llena de basura, pero todo, o sea, porquería por fuera y todo por fuera. De hecho, ahí más abajo hay una zona habilitada para estos contenedores que realmente no deberían de estar aquí, sino más abajo, ¿no? Más abajo. Había una zona que ya se había hablado de hace tiempo, que está enfrente de la farmacia, que no está de enfrente ni de vecinos y está abierta, o sea, directamente estaba hecha, habilitada precisamente para los contenedores. En el proyecto, cuando se hizo toda esta reforma, la gasolinera, los centros comerciales y todo eso, cuando se hizo el proyecto los contenedores estaban ubicados en aquel lado, en el carril contrario, en la acera de enfrente de la farmacia, que no está delante de ningún comercio, de ninguna vivienda, de ningún sitio, y a todo el mundo le pilla relativamente cerca y no una molestia a pie de negocio. Pues muchísimas gracias a todos. Esta es la problemática que están viviendo los empresarios de esta zona del cruce de Melenares y esperamos que pronto puedan encontrar una solución. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Estela, por trasladarnos el testimonio de esos comerciantes. En cualquier caso, y como hacemos siempre, nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Telde y desde el consistorio nos han trasladado que finalmente, por el revuelo causado entre los propietarios de los negocios colindantes, el concejal ha decidido que se va a coger un contenedor o a lo sumo dos y serán rodados a otro lugar donde no reste aparcamiento y que al contrario se gane más espacio para aparcar en la zona de dichos locales. Solo están a la espera de que la Concejalía de Limpieza dé luz verde una vez se llegue a consenso con los vecinos. Bueno, pues dicho esto, tras conocer la versión del Ayuntamiento, momento para abrir nuestro espacio dedicado a la nutrición. Hoy vamos a hablarles de una bebida que a nosotros particularmente nos gusta muchísimo en Ponte al Día. Les hablamos del café que después del agua lidera ese ranking de las bebidas más consumidas solo por detrás del té, cerveza, zumos y refrescos respectivamente. Y en este contexto hablamos de que el mercado del café a nivel mundial representa, ojo al dato, 36.000 millones de tazas al año. Una subida de 4.500 millones de tazas desde el año 2021. ¿Cuáles son las bondades de esta bebida? ¿Tiene algún perjuicio tomar tanto café? Vamos a resolver todas esas cuestiones con Pablo Chueca. Pues sí, vamos a hablar de las bondades de esta bebida históricamente asociada a reflexiones, momentos de sabiduría, momentos de desconexión. Y lo vamos a hacer, pues cómo no, con nuestro nutricionista de cabecera de confianza, Camilo Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Pues sí, hoy vamos a resolver todas las dudas del café, que son bastantes. Y no es solo una bebida, digamos que sea café con leche o café solo, sino que tiene su historia. Además, inspira muchísimo. Yo sé que hoy estás disfrutando porque eres un gran amante del café, el dream team de la nutrición. Pero antes de meternos en materia y de ponernos manos a la obra con toda la información que hemos preparado, vamos a hacer, pues como hacemos siempre, abrir esa ventanita a la calle para preguntar a los canarios si a ellos les gusta tomar café. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, que en Canarias se toma café. Vamos a salir de dudas. Esto es lo que nos han contado los canarios. Me encanta. Bebo es café descafeinado. Bebo café negro. No, café con leche normalmente. La leche no me gusta. Me cae mal el estómago. Con leche vegetal. Bebo café solo. Solo, con un poquito de azúcar. No, sacarina. ¿Cuántas cucharadas? Una y media. Le pongo edulcorante. Uno al día. Dos máximo. El de la mañana, la tacita pequeña y ya está. Uno al día nada más. Dos o tres. Sí, lo que cuadre. Bueno, pues tenías razón. 100% a toda la gente a la que le hemos preguntado le gusta el café. Lo que sí varía es la forma en la que lo toman. De formas muy diferentes, pues con azúcar, con edulcorantes, con leche, sin leche. Vamos a ver hoy que en esa forma de cómo se toma el café es donde está la clave. Pero vamos a empezar, como siempre, camino por la base y vamos a empezar con una definición clara y sencilla de qué es el café. Pues el café es la infusión en caliente con agua del grano, del café en este caso. Contiene un nivel de cafeína bastante alto, es una de las bebidas con más cafeína y se puede tomar de distintas formas. El café tiene que estar tostado, eso sí, para que se pueda moler y posteriormente hacer esa infusión. Ahora veremos ese proceso de tueste, qué tipos de café hay en función de cómo esté tostado, pero has hablado de contenido en cafeína. ¿Qué es la cafeína? La cafeína es un grupo de la xantina, que es una molécula que es muy alta en estimulante. Digamos que tiene un poder muy estimulante, también a nivel cardíaco, digamos que aumenta esa frecuencia cardíaca, pero para bien, si no nos pasamos, no es nada malo. Y sobre todo estimulante al sistema nervioso central. Es por estrella de la sustancia legal que más estimula el sistema nervioso central. Bueno, pues vamos a aprovechar tus conocimientos de nutrición y sobre todo que eres un entendido en café, porque yo de café yo voy al supermercado con el paquete y para casa y no sé qué es lo que me estoy llevando, pero hay diferentes tipos de granos de café. ¿Cuáles son los principales? ¿Qué diferenciación podemos hacer? Pues mira, principalmente encontramos arábica y robusta. Son las dos principales variedades de café que se comercializan. Comercializan. El arábica es la que más se comercializa, un 75% de la producción mundial. Y el otro 25% sería el café de variedad robusta, que tiene más cafeína. Tiene unas diferencias notables entre una y otra, pero principalmente es el aporte de cafeína. Me gustaría, no sé si es posible, que muestren el bodegón que han preparado nuestras compañeras. Atrezo, porque ahí se pueden ver los diferentes tipos de granos que nos vamos a encontrar. Sí, ahí vemos el grano tal cual sale de la planta, el grano verde al lado, después vemos el más oscuro de todos, que sería el torrefacto, y después vemos el más clarito tostado, que sería el natural. Precisamente vamos a eso, torrefacto y natural serían los dos tipos de café, en función de cómo estén tostados. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues la diferencia principal es que al torrefacto, a la hora de tostarlo, se le está añadiendo azúcar, con lo cual ya todas las propiedades y esos beneficios que encontramos en el café, pues ya se van, se van por la adicción de azúcar. Es un café al paladar, pues un poquito más dulce, pero como bien vemos aquí, el color es mucho más oscuro y es menos recomendado su consumo. Y Camilo, aquí es donde está el debate. ¿Cuáles son los beneficios asociados al consumo de café? Que yo hablaba contigo y tú me decías que son un montón. Pues mira, el café es la sustancia, sí, la más estudiada a nivel de rendimiento, porque aumenta en un 25%, digamos, el retraso de la fatiga. Retrasa la fatiga, nos da energía, nos ayuda también a la quema de grasa, esta es la sustancia más comprobada en cuanto a quema de grasa, pero estamos hablando de la cafeína como tal, no de un café con leche, ¿vale? También es rico en nutrientes, tocoferol es una de las sustancias que más contiene y después por otro lado, pues también nos ayuda, hay estudios que dicen que es anticancerígeno. O sea, podríamos decir que para estudiar en eso de la recuperación de que nos activa, para los estudiantes... Ayuda bastante, de hecho se ha usado siempre en forma de café o de bebidas energéticas, de muchas formas, pero al final la sustancia es la cafeína. Yo tengo que decir que llega a la sección un poco dormido, pero solamente con olerlo me he espabilado, he me he espabilado. Hemos hablado de los beneficios, pero vamos a la otra cara de la moneda, porque si nos excedemos en el consumo recomendado de café, ¿hay contraindicaciones, hay algunos perjuicios dociados al consumo en exceso de café? Por norma general podemos decir que no, realmente, por ejemplo, para incluso personas hipertensas, pues tampoco sería un mayor problema, hay otros problemas más importantes a la hora de una persona hipertensa, pero es verdad que en personas con el sistema nervioso central un poquito tocado, personas con ansiedad, personas con muchos, a lo mejor niveles de estrés muy elevados, pues sí que habría que moderar su consumo, no sería prohibirlo, pero sí moderar su consumo. Bueno, apuntamos esas recomendaciones. Estás demostrando que eres un gran amante del café, y en este punto hablábamos antes de que hay muchas formas de tomarlo, ahí es donde va a estar la clave, y lo que vamos a hacer es irnos hasta el Café Regina en Tenerife, que es una cafetería que ofrece gran variedad de tipos de café, pues para conocer un poco esas variedades de café que ofrecen a los consumidores, y cuáles son sus preferencias. Hasta ahí se ha ido nuestra compañera Sara Sánchez. Buenas tardes, Sara. Sí, nosotros ahora mismo nos encontramos en Café Regina, una cafetería aquí ubicada en Santa Cruz de Tenerife, y está con nosotros Samuel, que es el barista. Muchísimas gracias, Samuel, por atendernos. ¿Cómo consume la gente el café aquí, en esta cafetería? Bueno, aquí entra lo que es el gusto del consumidor, ¿sí? Sí que es verdad que nos lo suelen pedir mucho solo, ¿vale? También nosotros ofrecemos filtrados, ¿vale? Café de filtros donde puedes apreciar las características de nuestro café, ya que es un café arábico, de tueste natural, de Colombia, y es como solemos recomendarlo más que todo, ¿vale? También vendemos mucho lo que es el barraquito, ya que aquí en Tenerife obviamente se consume mucho ese tipo de café. Y me imagino, bueno, hablabas de que intentan introducirle al cliente ese café solo para que pruebe el gusto del café sin ningún tipo de azúcar, pero como siempre habrá gente que pide azúcar. ¿Consumen mucho azúcar aquí en esta cafetería? Este, bueno, como comentábamos antes, ya entra lo que es el gusto del cliente, pero sí que es verdad que nosotros siempre intentamos, digamos que, educar un poco al cliente y ofrecer una experiencia distinta a la que están acostumbrados en las cafeterías tradicionales consumir. Nosotros siempre ofrecemos lo que es el café de filtro, ¿vale? Tenemos varios distintos de filtrados donde el cliente puede apreciar y notar las notas y características de nuestro grano. Muy bien, me ha gustado esa frase de educar el paladar, porque hace mucha falta. Y como siempre decimos, yo soy la primera que bebo café diariamente, un café solo de calidad al día nos viene estupendamente. Totalmente de acuerdo, Sara. A mí también me gusta tomar el café, no soy tampoco mi señorita, pero sí es verdad que cuando vas a un sitio donde te ponen un café bueno, un café solo, que lo saboreas, esos matices, sí es verdad que uno sabe apreciarlo. Hombre, se nota muchísimo la diferencia. La calidad del café al final va a hacer que lo disfrutemos o que no nos guste. Y sobre todo lo que venimos hablando desde el principio, la forma en la que lo tomemos va a determinar si ese café es bueno o no es bueno para nosotros. Y aquí tenemos dos bodegones claramente diferenciados. No sé por el Camilo, ahí te han puesto el malo y ahí me han puesto el bueno, porque yo tengo que reconocer que yo soy mucho más de aquello. Pero vamos a explicarle un poquito a los telespectadores cuáles son los formatos de café a los que sí tendría que recurrir y de cuáles tendría que huir. Empezamos, si te parece, por los buenos. Pues mira, realmente ahí tenemos un café solo, un espresso, un americano en el otro lado, café con leche entera, por ejemplo. Serían muy buenas opciones porque estamos o tomando el café solo o combinándolo con un producto natural como es la leche. Se pueden hacer muchísimas más variantes mientras no estemos añadiendo nada de azúcar ni nada que sea procesado. Es decir, hay gente que lo toma con mantequilla, hay gente que lo toma con nata, pero nata natural, no nata montada. Serían opciones también totalmente saludables. Esta es la cara A y tú tienes por ahí la cara B, que ahí sí es verdad que hablamos de formas de beber café que no son nada recomendables. Pues sí, pero al final aquí el problema no es el café en sí, sino todo eso que estamos añadiendo al café. Pues café, helados que encontramos en el supermercado, no deja de ser un procesado con un porcentaje de café muy bajo y añadidos que no son nada buenos como es el azúcar. Estoy viendo la etiqueta y... Sí, bastante larga. Bastante larga, sí. Con muchas cositas. Por otro lado, las cápsulas. Si las encontramos, es verdad que hay algunas marcas de cápsulas de café solo que es café, pero ya cuando las encontramos con leche, cappuccino, todo eso, pues azúcar añadido, pues café con leche condensada, ¿qué te voy a decir? Es decir, se consume mucho en Canarias, pero la leche condensada es una bomba, no deja de ser azúcar pura con grasas de mala calidad. Tengo que reconocerte que yo lo bebo así. Y después, pues bueno, quien se toma su café con leche, que no estaría mal, pero con el sobre de azúcar o con dos como mucha gente toma, ahí estaría el problema. Bueno Camilo, pues yo creo que ha quedado bastante claro, al final es intentar adaptar nuestro paladar, educar nuestro paladar para poder tomar el café solo y disfrutar de sus aromas y sobre todo de sus beneficios. Y en este punto podríamos decir que la sección de nutrición se ha terminado, pero no. Tengo una sorpresa para ti, porque ya que me has dicho que eres un amante del café, te voy a llevar a unos cafetales, a una finca llena de cafetales, de ponte al día, para que disfrutes. Ya se huele, mira, mira qué bonito Camilo, mira qué bonito. Y te he preparado aquí una sorpresa, que tú no sabías nada, pero bueno, una sorpresa, es que para los dos. Tú que me has dicho que eres un amante del café, te vengo a poner a prueba. Venga, vamos a ver. Aquí hay tres tipos de café diferentes, hay un torrefacto, hay un natural y hay un descafeinado. No sabemos cuál es cuál, aquí está la solución y lo que te voy a proponer es que vamos a probarlo y hacemos nuestras apuestas y a ver quién sabemos sobre café. Perfecto, ¿por dónde empezamos? Venga, empezamos por esto. Venga. Venga. A mí me faltó la cucharita de azúcar, ¿eh? Lo que tengo claro es que está amargo. Venga, seguimos. Faltó el agua para... Yo creo que este lo tengo claro. Está complicadillo, ¿no? Está complicadillo, pero yo me lo voy a jugar. Vinimos a jugar, ¿no? Venga. Torrefacto natural descafeinado. Yo creo que este es descafeinado. Tengo mis dudas. Levantamos esta, a ver. Venga, levántala. Bueno, digo yo primero, venga. No, 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 claro, digo yo la tuya. Torrefacto natural descafeinado, digo yo. Descafeinado, natural y torrefacto. Vale, pues, sácala. Torrefacto aquí. O sea, que yo esa fallé. Enseña la cámara, enseña la cámara. Este sería el descafeinado. Descafeinado. O sea, que este... También fallamos, ¿no? Yo cuál, no, sí. No, yo dije que este era el descafeinado, ¿no? Descafeinado, torrefacto y natural, dije yo. Y aquí estaría el natural. O sea, que acertamos una y una y hemos fallado las otras dos. Pero bueno, también hay que reconocer que no eran los mejores cafés para poder diferenciar los matices. Al final esto era una cosa para divertirnos, que no todo va a ser educar. Y antes de despedirnos, aprovecha y muéstrame ahí porque hoy me venías preparado también. Atentos. El molinillo y el cafecito. Porque está molinillo y el cafecito. Por cierto, Camilo, ¿de dónde sacas tú todos los días, todas las secciones, unos calcetines caracterizados de esa manera? Pues de una empresa de aquí de Las Palmas que se llama Impresionante. Pues mira, lo apuntamos. Voy a ver si vamos a unos calcetines y yo también con motivos para los días especiales. Vente por ahí, Camilo, porque después de la prueba no hemos sido capaces de acertar, pero no lo hemos pasado muy bien. También te voy a formular una de las preguntas que nos han hecho llegar los telespectadores de Ponta al Día a la redacción. Y dice así, Camilo, ¿es cierto que el café por la noche nos impide dormir? Hombre, depende de la tolerancia de cada persona, pero es verdad que al ser un estimulante va a empeorar un poquito la calidad del sueño de manera general. Pero todo depende de la tolerancia de cada persona a la cafeína. A mí si me tomo uno a las 12, ya se me quita el sueño. Tú me decías que te mandas uno a las 11 de la noche y puedes dormir a pierna suelta. Bueno, pues nos quedamos con esa respuesta. Nos hemos divertido mucho, hemos aprendido mucho sobre el café. La verdad que una sección que ha dado gusto hacerla. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, Camilo. Mucho gusto a ustedes y a nosotros un poco de envidia también con tanto café y no poder probarlo. Me hubiese gustado que en esa mesa hubiesen dos sillas más y quisieran el jueguito con nosotros. Bueno, para la próxima que nos inviten. Cuando nos inviten aquí estamos. Ustedes siempre están invitados. Bueno, a ver si luego nos pegamos un buchito de café. Puede ser que en un ratito. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Es momento de avanzar algunos de los temas que nos quedan por tratar todavía en este programa de hoy en Ponte al Día. Entre estos temas nos iremos hasta una ganadería en la isla de Fuerteventura que está pasando serios apuros tras llevar cuatro días sin nada de agua. Rosy Polín. Sí, efectivamente. Nosotros nos encontramos en una de las ganaderías del pueblo de Tindaya que los ganaderos que ya no pueden más. ¿Qué es lo que está pasando, Marco? Pues lo que está pasando es que llevamos ahora mismo cuatro días sin agua y como se los puedo demostrar aquí está la llave. Se abre la llave y se puede ver que no hay sino estierca al que atrae del viento porque no hay ni gota de agua. Cuatro días llevamos así. Por lo tanto, esto es insostenible. Y con una imagen vale más que mil palabras. No tiene sino que mirar a los animales como desde que te ven vienen a por el agua. ¿Quieren conocer toda la historia? Pues en tan solo unos minutos se lo contamos aquí en Ponte al Día. Y hoy también en Gran Canaria les hablamos de un conflicto que ha surgido en los apartamentos Jardín del Atlántico. Es que varios propietarios denuncian que los responsables de la tala de palmeras que se llevó a cabo la semana pasada no tenían permiso para ello. Se lo contamos todo aquí en unos minutos en Ponte al Día. En 2017 apareció el cuerpo sin vida de Ascensión, una vecina del barrio de Añas. Hasta el día de hoy sus hijos luchan por conocer quién pudo ser el autor de los hechos. En tan solo unos minutos estaremos con su hija Sonia aquí en Ponte al Día. ¿Nuestros jóvenes viven solos o tienen que compartir piso? No, no, lo veo muy complicado y más cómo están los alquileres a día de hoy. Estoy trabajando y no me llega para independizarme, lógicamente. Es muy difícil, los alquileres están súper altos. No pueden porque tienen que dedicar el 105% del sueldo para alquilar una vivienda. ¿Qué consejos nos dan los expertos ante este panorama? A continuación, hablamos con un economista aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes y momento para hablarles de la emergencia hídrica que es toda una realidad de nuestro archipiélago. Para ello nos vamos a ir hasta una ganadería en la isla de Fuerteventura que está en auténticos apuros. Llevan cuatro días sin prácticamente nada de agua. Conocemos más detalles de la mano de nuestra compañera Rosy Poli. Sí, los ganaderos en la zona de Tindaya ya no lo soportan más. Están viviendo una situación insostenible, Marco. Pues sí, la verdad que sí. Llevamos cuatro días ya sin agua. En el día de hoy cuatro días sin agua. La muestra es, mire, aquí está la llave. La puedes abrir, la puedes cerrar, hacer lo que quieras. Que no sale ni gota de agua. Ahí está. Completamente seco el bebedero. Esto es insoportable ya a los animales. Es una deshidratación total del abandono y la deshadez que tenemos con el tema del consorcio. Porque solución no dan. No se ve solución. Porque si hubiera solución, pues no pasaría esto a diario. Y no soy yo. Yo creo que ya son... Todo el tema de la ganadería estamos por un estilo. ¿Cuántas cabras tiene ahora mismo usted aproximadamente? Yo no. Esto es la ganadería de mi mujer. Ella tiene como unas 400. Ella no está aquí ahora mismo porque está en el juzgado presentando una denuncia. Con relativo a esto. Donde lleva... Porque esto es insostenible. La pérdida que ella ha tenido en estos dos días los animales sin beber. ¿Quién le va a pagar a ella esto? Pero ¿y ustedes no cuentan con un aljibe con reserva de agua? Pregunto. Sí. Si contamos con un aljibe con 16.000 litros de agua. Aparte los bidones 7.000 litros. Pero donde hay 400 cabezas de ganado y tantos días sin agua. Pues mira el resultado cuál es. Pero ¿y ahora qué va a hacer usted? Porque es que son 400 cabras. Y además hemos visto hasta baifitos y todo. Pues... Es que se me rompe el alma, ¿eh? A través de estar insistiendo con distintos políticos. El concejal del Ayuntamiento de la Oliva me dijo que me mandaba una cuba de agua. Que creo que esté en camino. Si no está a llegar. Está a punto de llegar el concejal de obras del Ayuntamiento de la Oliva. Y la verdad que el único que me ha atendido. Porque lo demás ha sido hablando desde el sábado y domingo. Que tengo los whatsapps ahí. Y la respuesta es nula. ¿Qué le cuesta a usted una cuba de agua? Yo no sé. Ahora me dirán lo que tengo que pagar. O la paga el Ayuntamiento. No lo sé cómo lo va a hacer. Claro, porque mucha gente que ahora mismo lo esté viendo dice. ¿Pero por qué no se paga una cuba de agua? Porque la cuba de agua vale muchísimo más caro que el agua del consorcio. Hombre, por supuesto. Porque ya tienes que pagar el transporte. Y el transporte de Corralejo a Tindaya en 90, 100 euros te va a costar aparte del agua. Eso está más que claro. Y no podemos estar teniendo un servicio de una red. No da la utilidad como tiene que dársele porque no llega el agua. Son cuatro días, vale. Una avería puede haber de un día, dos días. Pero cuatro días es una cosa insostenible. Y anteriormente a esta semana hemos estado 21 días sin agua. 21 días, que esto es lamentable. Lamentable. Y yo me pregunto todos esos colectivos que defienden a los agricultores, a los ganaderos, ¿dónde están? Porque no se les ve, la verdad. Que no se les ve. Bueno, ahí tiene la cámara ya por último. Por favor, si quiere decir algún mensaje. Hombre, lo que quiero decir es que esto ya está bien. Creo que ha sido una tomadura de pelo en la isla de Fuerteventura con el tema del agua. No en mí personalmente. Ha sido en toda la isla. Porque lo que no puede ser es que, sabiendo el problema que llevan, 40 años con el problema del agua, y la solución es poner excusas. Y yo creo que una excusa no soluciona nada. Lo que se soluciona son hechos y trabajos. Están con una red nueva, con una red nueva. Pero de aquí que se ponga esa red nueva, vamos a seguir sufriendo esto. Viene el verano. Vienen calores muy fuertes. La deshidratación en los animales y las muertes pueden llegar a muerte. Y yo me pregunto, quiero que los colectivos que defiendan a los animales, a los agricultores, a los ganaderos, que se muevan, que no se queden quietos, porque para cualquiera cosa que haya una manifestación, se mueven. Pero veo que en este sector están parados. Que no se mueven para nada. Bueno, Marcos, esperemos que se solucionen estos cortes continuos de agua. Gracias. Gracias a ti, Rosy. Gracias. Pues esta es la situación que están viviendo los ganaderos, por lo menos aquí, en la zona de Tindaya. Bueno, y como la de Marcos, la misma situación viven muchísimos ganaderos y agricultores de la isla. Ante esta realidad, nosotros nos hemos puesto en contacto con el Consorcio de Aguas de la isla Majorera, pero han rehusado la invitación a participar en este programa. Dicho esto, nosotros seguiremos muy de cerca esta situación de emergencia hídrica, sin lugar a dudas, que viven muchísimos agricultores y ganaderos en la isla de Fuerteventura. Pues de ahí, de Fuerteventura. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta el sur de Gran Canaria, en concreto, al complejo turístico Jardín del Atlántico. ¿Qué sucede allí? Bueno, pues que los vecinos quieren denunciar un arboricidio, en concreto una tala de hasta cuatro palmeras datileras y dos araucarias en las zonas comunes. Los prometores aseguran que cuentan con la licencia municipal, pero el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana asegura que la licencia no contemplaba esa tala. Vamos a conocer más detalles de esta historia con Ilenia Santana. Si nos hemos venido hasta el interior de uno de los apartamentos de este complejo Jardín del Atlántico, en Playa del Inglés, aquí pueden ver a varios de los afectados. Nosotros en este caso vamos a hablar con Juan Ramón, que va a ser la persona encargada. Juan Ramón, buenas tardes. De contarnos, principalmente para que la gente lo entienda también en casa, qué es lo que ha pasado. Porque ustedes denuncian que la promotora, los responsables de esta obra, no tenían permiso para talar estas palmeras. Sí, efectivamente. La comunidad hace una asamblea, en esa asamblea, como ellos dominan la mesa, siempre la gana. Todas las asambleas, si nosotros sacamos 100 votos, ellos sacan 101, si sacamos 200, ellos sacan 201. Porque manejan la mesa. Las representaciones nuestras las echan atrás, muchas de ellas, pues porque tienen el rabito de la firma más arriba, más abajo. Ellos vendieron esto como que era una reforma, perdón, una derrama. Las derramas, el máximo que se puede pagar son tres mensualidades. Esto no es una derrama, esto es una mejora. Porque ellos cambiaron la piscina, van a poner un parque para niños con chorros, etcétera, etcétera. Y tiene un presupuesto en el ayuntamiento de 1.400.000 euros. Y en el ayuntamiento tienen uno de 800.000 euros. Yo no sé qué pasa con los otros 600.000 euros. Por lo tanto, esta derrama no la aprueban los vecinos. Aquí hay más de 106 vecinos que dicen no a la obra. ¿Quién la aprueba? Pues la comunidad, el presidente de la comunidad, que es el padre de la administradora única de la explotadora. Su madre es la tesorera. Su marido es el que lleva la administración. Y su hermano es jefe de seguridad y mantenimiento. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y ahora mismo se ha quedado esto casi que sin zonas verdes, ¿verdad? Han atalado varias palmeras. ¿Ustedes no confían en que se vayan a poner sustitución para estas palmeras? No, eso, olvídate. Ellos aquí lo que, vamos a ver, el sentido de esto, ¿cuál es? El sentido es que los explotadores se apoderan de las zonas comunes. Ellos tenían un negocio en el centro, un bar-piscina. Ahora, con esta reforma, que tenemos que pagar todos, ellos van a tener un negocio mucho más amplio. Van a poner más sillas, más mesas, con lo cual mejoran su negocio. ¿Qué se esconde detrás? Pues bueno, te voy a arreglar la piscina, te voy a arreglar la piscina de los niños. Pero, en verdad, esto que era antes un jardín, por eso se llama Jardín del Atlántico, ahora va a ser cemento puro. Todo lleno de cemento con su negocio en el centro. Además, denuncian ustedes también, Juan Ramón, que no es la única, la primera cosa que hacen que a ustedes les molesta, sino que esto también, pues viene, ya viene de varios años atrás. Sí, esto viene de muchos años atrás. De hecho, teníamos un salón social donde nos reuníamos, leíamos el periódico, ellos lo cogieron, el padre le hace un contrato a la hija, que la hija es la administradora única de la empresa explotadora, y encima la hija es la hija, y se queda con el salón social, y lo convierte en un PAF. Y luego, ese PAF, había un jardín canario, con flores canarias, ¿qué hace? Lo destruyen y hacen una terraza para ese PAF. Son varias cosas, nos quedamos sin tiempo, Juan Ramón, pero muchísimas gracias. Son varias cosas, como decimos, las que ellos denuncian, que se sienten ahogados. Y ya, por último, dar la versión del Ayuntamiento, en este caso de San Bartolomé, de Tirajana, que desmiente que la promotora contase con un permiso municipal, y que el permiso debió ser expedido a través de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias, y no del Ayuntamiento de San Bartolomé. Gracias, Ylenia. Bueno, esta es la situación. Vamos a seguir ahondando en conocer con más profundidad este asunto. Vamos a ir añadiendo voces, y en este caso, vamos a conocer cuál es la versión que promueven desde la comunidad de vecinos. Bueno, para ello vamos a saludar a Joseba Arteche, es el presidente de la comunidad de vecinos Jardín del Atlántico. Ya nos escucha. Muy buenas tardes, Joseba. Buenas tardes. Bueno, ¿qué valoración hace de las palabras de los propietarios en este caso afectados? Adelante. Hombre, es que hace una valoración de lo que acaba de decir este señor, una cantidad de tonterías y una cantidad de cosas que verdaderamente se hace difícil, ¿eh? Pero yo le puedo contestar a todo lo que usted me pregunte y le puedo demostrar todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, que está avalado por la comunidad de propietarios, que hay una oposición de un 25% de comuneros que no quieren, no solamente esta obra, sino que se han opuesto a todo, se han opuesto a la fibra, se han opuesto al aire acondicionado, se han opuesto a las placas fotovoltaicas, es decir, se oponen absolutamente a todo, no quieren hacer absolutamente nada. Y esto está corroborado perfectamente por una Asamblea General de Propietarios. Señor Arteche, los vecinos aseguran que ustedes no contaban con el permiso para cortar esas palmeras y otras especies. ¿Ustedes pidieron permiso al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? Sí, 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 yo le cuento. Cuando se hace la reforma, se va a hacer la reforma, hay que hacer un retranqueo, digamos, de 15 metros desde el límite de la parcela, para poder poner las máquinas nuevas de filtrado de piscina y todo lo demás. Da la casualidad de que esto coincide precisamente sobre este solario, estos árboles. Y entonces nos vemos obligados a tener que sacarlos, que era nuestra primera intención, trasplantarlos, pero el propio técnico del Ayuntamiento nos dijo que no se podían trasplantar, porque no son de aquí, sino que son foráneas y que son invasivas. Entonces, bueno, el palmero, la empresa de las palmeras, hizo todos los pedidos para poder llevar a cabo la tala o el cambiarlos de lugar. Esto han pasado 15 días y por silencio, dígame. ¿Habrá zonas verdes en el jardín del Atlántico después de esta reforma? El jardín del Atlántico, después de esta reforma, el jardín del Atlántico va a mejorar un 95 o 100% y va a haber zonas verdes perfectamente, bien y precisas. Esto que se está diciendo es una exageración, de que se elimina las zonas verdes y todo se va a hacer cemento, todo esto es absolutamente falso, no es real. Nos quedamos con esa aclaración. Joseba Arteche, gracias por habernos atendido. Un saludo. Bueno, igualmente, gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a cambiar radicalmente de asunto. Vamos a hablar ahora de tendencias peligrosas. Hablamos del callo solar. ¿Qué es exactamente el callo solar? Bueno, pues para que lo entiendan ustedes, es exponerse al sol durante muchísimo tiempo sin protección para, de alguna manera, dicen que nuestra piel se acostumbre a esos rayos solares. Es una tendencia muy peligrosa, bueno, que se está volviendo popular en redes sociales. ¿Cómo hacer ese callo solar? En redes sociales la describen como la técnica para aumentar la tolerancia a la exposición solar. E incluso se atreven a dar consejos sobre ello, animando a exponernos al sol sin protección solar. Uno puede irse y recibir todo ese sol sin problema, como todos los animales de la paz de la Tierra. Lo ideal será exponernos al sol a diario, en diferentes franjas horarias, sin protección y un tiempo que será variable en función de nuestro tipo de piel. Algunos incluso aseguran que no supone un riesgo para la salud. Si te pones rojo, si se te pone rojo la piel, es que te has pasado un poco, reduce el tiempo de esas posiciones más intensas a la mitad. El sol no causa cáncer, nunca lo ha causado y nunca lo causará. A pesar de los que hablan de sus beneficios, es necesario dejar claro que estos métodos no tienen ninguna evidencia científica. ¿Qué opinan los científicos sobre esta nueva moda? ¿Qué riesgos conlleva el llamado callo solar? Continuamos hablando de estos callos solares y precisamente nosotros a continuación vamos a poner el foco en la importancia de los protectores solares. ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo debemos utilizarlos? ¿Qué valoración hacen los expertos en este sentido? Nos vamos a ir a analizar y arrojarlos a estas cuestiones con una dermatóloga en la isla de Tenerife que ya se encuentra con nuestra compañera Sara Sánchez. Adelante. Sí, nosotros nos encontramos en la clínica Dermaten y ya está con nosotros la doctora Marina. Muchísimas gracias Marina por atendernos. Es muy importante aquí en Canarias donde vivimos porque estamos muy dispuestos al sol cuidarnos bastante la piel, ¿verdad Marina? En todos sitios, pero en Canarias sobre todo que tenemos una radiación ultravioleta alta, muy alta y extrema durante todo el año y teniendo en cuenta que el fototipo predominante en Canarias no son personas de piel muy oscura, sino personas de piel clarita. Hay fototipos 1, muchas personas rubias, pelirrojas, personas castañas, que es un fototipo 3 y que para la Europa continental está bien, pero para la radiación que tenemos aquí, que lo idóneo sería que genéticamente fuéramos más oscuros de piel, pues tenemos una agresión constante en el día a día. Entonces tenemos que protegernos todos los días, 365 días del año es muy importante. No solo en verano para ir a la playa, sino todos los días y constantemente hay que ir renovando, ¿verdad? Tenemos que proteger todas las áreas expuestas en un día a día normal, cara, orejas, cuello, nuca, la zona de los brazos, el dorso de las manos, si llevamos pantalón corto, falda corta, las piernas también. Y tenemos que asumir que cada 3, 4 horas estamos perdiendo un 50% de efectividad. Con lo cual, si un factor 50 se queda en un 25, no va a ser suficiente para protegernos del índice ultravioleta alto, muy alto y extremo que tenemos en Canarias. Protección diaria, evitar las horas centrales del día para estar expuestos y medidas físicas de fotoprotección, como pueden ser pañuelos, gorra, sombreros, manguitos, en personas que conducen mucho también vienen muy bien. Nosotros tenemos por aquí algunas de estas cremas fotoprotectoras. Cuéntanos en qué debemos de fijarnos. Marina, a la hora de hacernos con una. De cara al formato, es muy importante tener en cuenta que los formatos faciales siempre suelen ser de menor tamaño. Y básico en Canarias es que el factor que tengamos sea como mínimo un 30 o un 50, que cubra ultravioleta B y ultravioleta A. Y ya para personas con pieles muy sensibles, y si podemos optar a ello de cara a prevenir el fotoenvejecimiento, también luz visible e infrarroja. Es decir, lo más importante, factor 50, VB y UVA. Eso es lo que nos va a prevenir el cáncer de cutáneo, melanoma y no melanoma, que era tosí jactínica. Pero de cara a prevenir manchas y fotoenvejecimiento, si tenemos una protección de amplio espectro que también nos cubra infrarrojo y luz visible, pues mejor que mejor. En formatos corporales, pues siempre el tamaño un poco mayor, porque si no los formatos faciales duran muy poquito. Y este tipo de formatos suelen tener factores de protección ocular para que cuando nos lo ponemos en la cara no nos piquen los ojos, que realmente para los formatos corporales es innecesario. Y aquí también vemos que cubre ultravioleta A, ultravioleta B, alta protección, ¿de acuerdo? Entonces, siempre 50 como mínimo. Muchas veces tenemos que fijarnos en que tenemos que agitarlos para que el efecto sea óptimo, porque si no la protección no va a ser la correcta y aplicar la cantidad suficiente de fotoprotector. Y no olvidarnos de la importancia de la reaplicación cada 3-4 horas, que para ello los formatos en barra o stick que nos permiten su aplicación en cara, tronco y no manchan, son idóneos. Muchísimas gracias, de verdad, Marina, por toda esta gran explicación, que estoy segura que más de uno estábamos perdidos en este aspecto. Y como lo han escuchado, es muy importante, sobre todo aquí en Canarias, protegernos de la exposición solar. Gracias, Sara. Sin lugar a dudas, el protector solar es nuestro método de barrera cuando nos exponemos a los rayos del sol. ¿Qué consecuencias negativas puede tener esa exposición prolongada sin protección al sol? Bueno, pues patologías como la que vamos a analizar ahora mismo, el melanoma. Lo vamos a hacer con una paciente, es Jenny Rivero, la que saludamos ya mismo y que todos ustedes conocen porque es nuestra sexóloga de referencia. Jenny, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Jenny, cuéntanos cómo fue tu caso. Por suerte creo que lo detectaron a tiempo. Sí, pero primero tengo que decir que me he quedado horrorizada con el esto del callo solar y de chicos que están comentando y chicas de ponerse al sol. No hay ninguna evidencia científica de que produce daños colatorales. Vamos, yo soy la prueba de que sí existe y que, por favor, que estas cosas caen por su propio peso. Lo de la protección solar, como muy bien dijo la compañera Marina. Lo mío fue eso de que, además, que la piel, como muy bien me dijo el dermatólogo, tiene memoria solar. Entonces, yo hace 40 años no había esa educación solar, como se pueda decir, de la prevención. Es decir, yo hace 20 años, 18, me iba de surfer a la playa, me ponía a lo mejor mi crema, pero me olvidaba en todo el día. Y ahí es donde va quedándose en la piel todas estas manchas que tengo yo, la piel llena de manchas. Y luego ya en la nariz yo me noté como una peca más grande o una mancha que tenía costra. Y fue en el momento de la pandemia, me dijeron que para dentro de tres años me dieron cita. Y fui a un particular corriendo y ya el dermatólogo me comentó que sí que eran células precancerígenas y que había que quemarlas. Jenny. Entonces, yo cada seis meses, sí, mi niña que yo en día. Con tu experiencia, Jenny, que además lo he vivido de cerca y he hablado contigo mucho de este tema, ¿qué mensaje lanzarías a todas las espectadoras y espectadores que nos estén viendo ahora mismo desde casa después de vivir lo que te ha tocado vivir a ti? Que se cuiden mucho la piel. Que si quieren vivir y tener calidad de vida, te puede entrar esta enfermedad sin tú quererlo. Porque Canarias hay sol aunque hay panza de burro. Protector solar siempre, 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 aunque estés en una terraza y gorra. Gorra, visera y protegerte, protegerte porque realmente es un hecho que está ahí de que puedes tener cáncer de piel en las islas nuestras afortunadas, pero que el sol nos da. Nos quedamos con esa recomendación y como siempre, gracias por contar para toda Canarias tu testimonio y hacer este llamamiento. Jenny Rivero, un abrazo, amiga. Abrazo. Saludos, saludos, saludos. Es importantísimo tener tanto cuidado con el sol y que al final también con él envejecemos antes si no nos cuidamos y nos protegemos. Precisamente, y hablando del sol, el punto más cercano al sol en nuestro archipiélago, como saben, es el Teide y hasta ahí se fueron dos turistas franceses como Dios los trajo al mundo. Ahí los tienen. Bueno, en su propósito era defender el naturismo desde este enclave, pero se jugaron la vida porque recordemos que ahí las temperaturas son extremas. Luego nos extrañamos cuando les hablamos de los rescates que tienen que hacer nuestros equipos de salvamento. Y con este tipo de locuras de altura, que son más habituales y virales, hoy las vamos a abordar, como siempre, con Big Grand Jet Day. Con altura, con muchísima altura, vamos a empezar esta sección. Nos vamos hasta Nueva York, fíjate lo que hace este influencer. Vamos a verlo. A lo alto de esta grúa se subió este chico para sacarse un selfie. Es verdad que el selfie le quedó idílico, pero se jugó la vida, que no hace ni falta jugarse la vida para este tipo de cosas. Es un selfie, nos sacamos tú y yo uno, si quieres después, y va a ser bonito. Con los pies en la tierra. Con los pies en el plató de Ponte al Día, y va a ser muchísimo más bonito. Es verdad que la enclave es preciosa, pero que necesidad de jugarse la vida. No todo vale, no todo vale. Es decir, a mí estas cosas me parecen de ignorancia, de ignorancia completamente. Así que además, vienes a hacer la sección con la persona que más odia las alturas. Soy muy aprensiva, no me gusta nada de esto de montañas rusas y atracciones y cosas de altura no me gustan. Así que hoy vas a tener una negativa. Vamos a ver si me sorprende. Bueno, por lo menos los selfies sí nos gustan. Vamos a ver. Bueno, los selfies sí. Subimos más de altura, de dificultad, de locura, porque nos vamos ahora a Dubái. Y fíjate lo que hacen estos chicos. Vamos a verlo. Ahí están, en un edificio, en la cornisa de ese edificio. ¿Y qué hacen? Pues esta chica parece que se va a bajar, se va a tirar. ¿Qué hará? Da bastante miedito. ¿Y qué hace? Pues es que este chico la agarra. Que es tonta. Y le está sacando con una sola mano, con un solo brazo, para tener este vídeo y subir así de seguidores y número de likes, en publicaciones y a traer a patrocinadores. Se nos está yendo de la mano la fiebre con las redes. Totalmente. Es decir, tiene que tener confianza plena en esta persona para hacer algo así. De verdad te lo digo, ¿eh? No, muchísimas películas de sobremesa empiezan así. Sí, sí, mira cómo lo sabes. O también empiezan en un picnic. Qué miedo. ¿Te irías tú de picnic en Brasil? Sí, depende a dónde. Pero a este picnic, vamos a verlo. A ver. Aparentemente un picnic normal, pero es en medio de estas cataratas. El paisaje es inmejorable. La música relajante. ¿Por qué? Porque te está acompañando el agua, como cae a borbotones en esa charquita natural. El fin de esto es disfrutarlo. Sí, y tú lo disfrutarías. Yo no iría porque no lo disfrutaría. ¿Para qué voy? Un plan para ser en pareja. No, no me vas a convencer. No disfrutaría. A ver si prefieres este plan, que es más cotidiano. Bueno, por lo menos nos suena un poquito más a ser puenting. A ver. Fíjate, te voy a mostrar el caso de esta pareja. Vamos a ver el de la chica. ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Ay, mi madre! Claro, no lo va a insultar. ¡Ay, Dios! ¡Antonio! ¡No veo a Antonio! ¡Antonio, ven ya! ¡Antonio! ¿Dónde está el Antonio? Bueno, vamos a ver cómo lo vivió Antonio desde el punto de vista de él. Vamos a verlo. ¡Olé, hijo de puta! ¡Olé, hijo de puta! ¡Olé, hijo de puta! ¡Oh, qué guapo! Antonio descojonado mientras ella grita Antonio, Antonio, Antonio. Pero vamos a ver. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Bueno, él se divierte por lo menos. Fíjate esa risa que le sale. Qué necesidad, de verdad. No, no. Se está riendo de la chica. Ya. Completamente. Es que yo no sepa que ella hace eso. Si no lo quiere hacer, no lo haga. No sabemos cómo habrá acabado esa historia de amor. En fin. Bueno, y la historia de amor es la que te traigo en la imagen del día que nos lleva hasta Estados Unidos, concretamente a California. Vamos a verlo. Y este es el momento en el que los bomberos rescatan a este perro que se había quedado emparedado. Y te digo historia de humor porque no fue un final trágico la historia de amor entre el dueño y este perro que se había metido por una ranura de una tubería y nunca pudo salir hasta que llegaron los bomberos. Por fortuna, esta historia tiene un final feliz. Menos mal, una historia de Vikram con la que disfruto hoy y no lo paso mal. Bueno, me ha gustado mucho esta imagen del día. He de decirlo muchísimo, infinitamente más que la que me ha traído que le he pasado mal. Gracias. Vikram, bien ley. Muchísimas gracias. Y en este punto, casi a puntito de rozar a las 2 de la tarde, continuamos con más asuntos. Pedro Machín. Sí, seguimos con más asuntos. Puede resultar paradójico, sorprendente, pero lo cierto es que el efectivo sigue siendo el método de pago preferido por los consumidores, hasta un 60% de ellos. Parece que a pesar de todo, bueno, pues las tarjetas no han conseguido desbancar al dinero físico. ¿Sucede lo mismo en Canarias? Hemos salido a la calle a preguntarles. Con tarjeta, es mucho más cómodo. Además el efectivo ahora es transmisor de enfermedades. Normalmente suelo llevar alguna 2 euros de cambio o algo así, pero normalmente si puedo, a tarjeta, tarjeta. Desde la pandemia, recomendaron que se pagara con tarjeta o con Bizum y entonces yo lo sigo a pie de la letra. Normalmente con débito. Bueno, yo sinceramente lo poquito que pago, que me gasto, mejor dicho, lo pago en efectivo. Siempre con el móvil. Ya con tarjeta y ahora con el móvil. Y siempre llevo algo de efectivo, la verdad. El por si acaso. Bueno, para todos los gustos. Lo cierto es que yo también utilizo ya mucho el móvil para pagar. No, yo también, me he rendido ahora. Ya no cargamos en efectivo. Para nada, nada. Y vamos a tener un problema cualquier día. Así es, y sobre todo si te vas a Tindaya, concretamente hasta La Oliva, en la isla de Fuerteventura, porque a continuación vamos a visitar uno de esos establecimientos donde solo se permite el pago en efectivo. Hasta allí nos vamos, Rosy Polín. Me encuentro en Tindaya y he pedido un café. Ya de antemano sé que se paga sin tarjeta, pero a ver cómo reacciona María. Hola, ¿qué tal María? María, el cafecito, gracias. Oye, ya que estamos, te voy a pagar con tarjeta y así por adelantado. No, Rosy, nosotros no aceptamos el pago con tarjeta, solo en efectivo. ¿Y eso por qué? Rosy, porque vale un euro y además, entonces, ¿a cuánto tengo que vender yo el café para pagar la comisión del banco? Mejor en efectivo. Además, mi madre siempre prefiere el dinero en mano. Oye, ¿te ha pasado alguien que ha venido y te ha pedido a lo mejor un bocadillo o un desayuno y luego van a pagarte con tarjeta? Sí, Rosy. Sobre todo, ni siquiera preguntan si se puede pagar con tarjeta. Directamente piden y después nos llevamos la sorpresa. ¿Y qué pasa en esos casos? Pues depende de si son españoles o extranjeros. Si son españoles, pues le damos la posibilidad del pago con Bisún. Y si son extranjeros, pues confiarnos de la buena voluntad de ellos. Algunos se van y regresan a pagar en efectivo y otros no vuelven más. ¿Qué dices? Así es, Rosy. ¿Y no te has topado con alguien también que no tenga Bisún? Porque eso puede pasar, ¿eh? Sí, pero no. La verdad es que no, que gracias a Dios, pues no. ¿Y eso que tienes en el barcafetería, tienes repartidos carteles que dicen? Carteles. En inglés y en español, que solo se admite el pago en efectivo. Pero bueno, siempre puede pasar. Oye, eso de que no regresen duele y mucho, ¿no? Sí, pero no pasa nada. No, no pasa nada. ¿No qué va? ¿Cuánto te han dejado, por ejemplo, a deber? Un desayuno o antes algún almuerzo. ¿Almuerzo? Sí, antes cuando hacíamos almuerzo. Pero al final la gente o siempre termina volviendo o... Bueno, y un almuerzo, por ejemplo, ¿cuánto podría costar? 20 euros, 25 euros pequeños. ¿Te parece poco? Bueno, al final trabajamos y por una vez que nos pasa no nos vamos a morir de hambre, pero también es verdad que hay mucha gente buena que siempre termina volviendo. ¿Y no vas a poner tarjeta? ¿No tienes intención ninguna? No, negativo. Solo pago en efectivo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, en este caso sí tengo un euro, sí tengo un euro y se lo voy a pagar el euro este cafecito. Así que ya saben que hay todavía pueblos que no aceptan, y no solo en pueblos, sino también en otros sitios, que no aceptan tarjeta. Cuidado, pregunten antes de pedir la comanda. Sí, hay que estar atentos. Gracias, Rosy. Sucede, bueno, pues como decía ella, en ese establecimiento de Tindaya, pero también en otros puntos del archipiélago. Pero claro, ¿cuáles son las razones para que el efectivo siga siendo el método principal de pago de los consumidores? Pues se lo vamos a preguntar a César González, que es economista. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, César, nos resulta paradójico, sorprendente, incluso después de todo lo que vivimos en la pandemia, que todavía el efectivo, oye, pues sigue siendo el método principal de pago de esos consumidores. Sí, a ver, esto se debe principalmente a dos criterios. Por un lado, el de la costumbre. Al final, no debemos olvidar que por las características sociales que tenemos, es una población donde la mayor parte de la misma se centra en aquellos tramos de edad superiores, en aquellos tramos de edades avanzadas. Por lo cual, cualquier, digamos, innovación tecnológica, ellos, este grupo de edad, lo suele recibir con mayor, digamos, aversión. Son más reacios a implementarla. Por lo tanto, lo que viene siendo que lo que he hecho toda la vida, lo sigo haciendo y como he hecho en efectivo, sigo pagando en efectivo. Y el segundo de los criterios suele ser, digamos, el control de los pagos. Muchas veces nos pasará que cuando, digamos, vamos a comprar y tenemos ese dinero en efectivo, nos cuesta más deshacernos de ese dinero que cuando usamos la tarjeta de crédito y somos más conscientes de lo que estamos gastando porque lo tenemos en la mano. De la otra manera, podemos olvidarnos de las cantidades que estamos gastando hasta cierto punto. Y en este caso, César, ¿ventajas y desventajas de utilizar el dinero en efectivo? Pues la desventaja más clara es en casos de pérdida de ese dinero o en casos de robo, ¿vale? Que al final, en ambos casos, digamos, quedamos por perdido ese dinero. En el caso de que el dinero, las transacciones se lleven mediante pagos digitales, tenemos la posibilidad de que si nosotros perdemos la tarjeta de crédito, tengamos una mayor seguridad a que aún perdiendo la tarjeta de crédito, ese dinero siga ahí y no se nos vaya, digamos, no lo perdamos del todo. En cuanto a las, digamos, a las ventajas, lo que contamos antes, el tema del control de pagos, que seamos conscientes siempre del dinero que estamos gastando y que no superemos el consumo día de hoy, el dinero que dispongamos. Pues César González, economista, gracias como siempre por haber estado con nosotros aquí en Ponte al Día en este asunto. Un saludo. Gracias, César. Saludo. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto y de tono para hablar de crímenes sin resolver en nuestro archipiélago y empezamos poniendo el foco en el caso de Asun, es una mujer que fue hallada dentro de, en el interior de un garaje en el barrio de Añasa en la isla de Tenerife. Siete años después, el caso sigue abierto, sin novedades y sin haber encontrado a la persona que le arrebató la vida a Asun. Su familia, su hija, familiares, siguen haciendo un llamamiento para poder arrojar luz a lo que le ocurrió en este caso a Asun. Conocemos más con nuestra compañera Sara Sánchez. Sí, nosotros ya nos encontramos con Sonia que es la hija de Ascensión. Sonia, muchísimas gracias por atendernos. En 2017 aparece el cuerpo sin vida de tu madre dentro de un vehículo en un garaje. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Ella se dirigía a trabajar. De hecho, tenía que ir a buscar a una compañera de trabajo, envió un mensaje a las 2 y 25 de la mañana y a las 3 menos 25 ya no contestaba ese mensaje. Y a las 7 y 20 de la tarde me enteré por una vecina de que mi madre había sido asesinada. ¿Quién encuentra a tu madre en el vehículo? Dos compañeras del trabajo. Fueron dos compañeras del trabajo al ver que tu madre no acudía a trabajar. Sí. Van a buscarla y se la encuentran. A día de hoy ustedes como hoy han pasado 7 años continúan luchando por saber qué fue lo que ocurrió ese día porque a día de hoy se desconoce exactamente quién pudo ser el presunto autor de esos hechos. Sí, no sabemos nada, no tenemos información, no sabemos si el caso sigue abierto, si sigue secreto de sumario, no sabemos absolutamente, pero nada, la policía no se pone en contacto con nosotros y aunque lo intente tampoco y lo único que sé es las maneras que le quitaron la vida a mi madre, seguramente no lo sé todo porque no lo pueden contar todo, pero sí prácticamente todo. ¿Se sienten abandonados como familia? Sí, total, total, bastante abandonados, desde el minuto uno. Desde el minuto uno no he sentido el apoyo de la policía, no he sentido que se haya hecho el caso como se tiene que hacer, no se recogió las pruebas que se tenían que hacer y siento que todo se hizo mal desde el principio. Y lo más fuerte de todo esto es que han pasado siete años y ustedes están intentando luchar porque no queden en el olvido el caso de vuestra madre porque ya no son los que les falte esa figura materna sino que sufren porque no saben qué fue lo que realmente ocurrió y que ese asesino puede estar hoy en día suelto en la calle. No, el asesino está suelto, no han detenido a nadie ni creo que tengan a nadie como para detenerlo y claro, es lo que no, aparte de que queremos hacer justicia porque le quitó la vida a mi madre, no queremos que vuelva a pasar a otra familia por lo que estamos pasando nosotros porque es muy, muy, muy doloroso. No se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie y esta persona sé que lo va a volver a hacer. Psicológicamente me hablaba Sonia de que es un proceso muy duro, muy, muy duro. No hay explicación, hombre, todas las cabezas no son iguales, hay cabezas más fuertes, hay cabezas más flojas. Creo que soy de la fuerte porque aquí sigo en pies luchando pero sí es un proceso durísimo, durísimo y cuando no tienes el apoyo que tienes que tener, el refuerzo, más todavía. Pues nosotros te queremos mandar muchísimo ánimo, Sonia, y sobre todo poder hacer justicia con este caso que es lo que ella quiere y que no quede en el olvido pues la figura de su madre y que se solucione lo antes posible, Sonia. Gracias. Eso es, gracias Sara, es la lucha de Sonia y toda su familia para que, bueno, se pueda resolver ese caso que no quede en el olvido ascensión a su madre. Nosotros hemos recopilado otros ejemplos de casos sin resolver en el archipiélago. Acompáñanos con nosotros a este recorrido que vamos a hacer, vamos a ver ese primero de los casos. María Isabel Hernández Velázquez tenía 37 años y una discapacidad. Fue vista por última vez el 9 de septiembre del 2003 en San Juan de la Rambla, en la isla de Tenerife. Dos días más tarde su cadáver fue divisado en el barrio de las aguas flotando en el mar. La autopsia reveló que había sido víctima de una agresión sexual. 21 años después el caso está a punto de prescribir. Continuamos con otro caso sonado en Canarias que data del 6 de marzo de 2010 cuando Juan Jovino fue hallado muerto con un fuerte golpe en la cabeza y además una herida de arma blanca en su propia casa en la laguna en la isla de Tenerife. No hay pistas ni detenidos, solo una moto sospechosa que estaba ese día muy cerca de la casa el día del asesinato. La vivienda estaba revuelta pero lo cierto es que no había ninguna entrada forzada por lo que todo apunta a que la víctima conocía a su verdugo. Y otro caso el de Antonio Quesada y Ana María Artiles 76 y 74 años respectivamente desaparecieron en marzo de 2012 en el barrio de Guanarteme tras reunirse con el subdirector de su banco. Salieron con él de la sucursal y no se supo nada más hasta el 20 de agosto del 2017. Un cazador encontró sus huesos en el barranco de las aguas en Agüímez. El subdirector fue detenido pero quedó en libertad por falta de pruebas. Por la complejidad y la naturaleza de todos estos casos a día de hoy no se ha podido resolver qué ha ocurrido con los asesinatos y crímenes de todas estas personas. ¿Existe ese crimen perfecto? Nos preguntamos. Es lo que vamos a abordar a continuación de la mano del criminólogo Oscar Ardí al que ya saludamos. Muy buenas tardes. ¿Por qué hay casos como estos que a día de hoy no se han podido resolver? Bueno, esa pregunta tiene complicada respuesta puesto que el cierto es que los primeros momentos en los que aparece un caso de este tipo pues la investigación es crucial, la investigación científica, la investigación forense y yo particularmente soy bastante crítico en este tipo de asuntos. Llevo ya 26 años en ejercicio totalmente vinculado al ámbito de la criminalística y creo desde mi humilde opinión que todavía hace falta formación. Se está dando muchas veces mucho más importancia para girar el curso de una investigación lo que dicen las declaraciones de testigo, etcétera, que lo que dicen las propias pruebas forense. Y eso obviamente es un error que nosotros venimos alertando desde ya hace varios años. No tengo con eso, obviamente. Sí, dígame. Oscar, veíamos varios ejemplos de casos sin resolver aquí en el archipiélago. Algunos de ellos estaban a punto de prescribir. ¿En cuánto tiempo se prescribe o se archiva un caso de estas características? Hombre, depende de la legislación. Obviamente son unos 20 años en asesinato, pero luego existen determinado tipo de estrategias por determinado tipo de fallos procesales, que el órgano judicial no sea el competente para instruirlo, puesto que hay una organización criminal por medio. Y se tiene que pedir obviamente la nulidad de todo, es decir, el gran problema es que hay una caducidad de todos estos procedimientos. En el ámbito europeo algunos países no tienen la caducidad para asuntos de asesinato o homicidio. Y esto yo creo que es un tema que también tememos reflexionar en España. Yo particularmente creo que es un error. Claro, sin lugar a dos, sobre todo también por la familia que quieren arrojarlos a estos asuntos. Oscar Díaz, gracias por habernos acompañado. Un saludo. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, buen día. Bueno, nosotros en este punto ocho minutos pasan de las dos de la tarde, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos de las dificultades que se encuentran los jóvenes para conseguir una vivienda. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en Ponte al Día en directo aquí en Televisión Canaria y hoy queremos abordar una problemática que pesa sobre la mayoría de los jóvenes de Canarias, las dificultades que tienen para poder pagar una vivienda. Fíjense en este dato porque tienen que destinar hasta un 105% de su sueldo para, por ejemplo, pagar un alcalde alquiler, un porcentaje que a todas luces es inasumible. Vamos a ver más con Cristian Cárdenas. Sí, Pedro Wendy, efectivamente, porque es una situación que afecta cada vez a más canarios, una situación casi insostenible que se convierte en casi una odisea para muchos jóvenes y vamos a ver esos factores porque, entre otras cosas, ya les adelantamos bajos sueldos y precios por las nubes de los alquileres. Atención, fíjense en primer lugar en este mapa. Es el mapa del alquiler joven en España y en concreto, fíjense, ahí estamos, en el archipiélago canario, en Canarias al año los jóvenes pagamos, fíjense, casi 11.000 euros, 10.500 euros aproximadamente al año por un piso de alquiler. Esto hace que nos encontremos en ese top 5 de comunidades donde más se paga. Al calor, fíjense, y al lado de comunidades altamente tensionadas como Baleares, como Cataluña, como Comunidad Valenciana o incluso como la capital de España, incluso como Madrid. Claro, esta es una situación que repercute también porque cada vez más propietarios están usando el siguiente criterio. Quizá yo prefiero alquilarle a alguien que tenga una mayor edad porque me da una sensación de mayor seguridad. Es el criterio que están utilizando algunos propietarios. Pero fíjense porque no nos quedamos ahí, no nos quedamos en esta situación y en este caso pues también seguimos avanzando porque son datos que ayudan muchas veces o al contrario, que le dan un portazo en la cara a muchos jóvenes que buscan emanciparse. Fíjense, porque en Canarias tan solo uno de cada cinco jóvenes un afortunado puede emanciparse, puede independizarse en el archipiélago. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues fundamentalmente por estas causas que están viendo que producen ese portazo en la cara de muchos jóvenes. Por ejemplo, medalla de bronce en paro juvenil el 24% en Canarias, medalla de plata en salario medio joven. Medalla de plata por lo bajo, evidentemente, hablamos de salario medio joven de en torno a 12.000 euros al año. Casi no llega ni a 1.000 euros al mes. Es decir, casi no llega ni para pagar el alquiler. Y muy probablemente, precisamente, casi casi Pedro Wendy, medalla de oro en el precio del alquiler en las ciudades, en las grandes capitales canarias, más de 1.000 euros por un alquiler. Son condiciones, Cristian, que viven personas de entre 30 y 40 años. Y ahora nos preguntamos cómo se vive lo que podríamos llamar la eterna juventud. Sí, justamente. Es una eterna juventud que podríamos llamar la eterna juventud forzosa, prácticamente atrapados en esta situación porque lo van a ver, son jóvenes de entre 30 y 40 años que de alguna manera han ido construyendo su vida, pero se encuentran con distintos problemas, con distintas coyunturas que les impiden construir ese proyecto vital y desarrollarse como personas y que pasan la vida, fundamentalmente, entre casa de sus padres y el trabajo, entre el trabajo y casa de sus padres. Y es lo que ocurre la gran mayoría de veces, dicen los expertos, cuidado, esto puede provocar también grandes consecuencias a nivel mental. La salud mental, que tanta importancia le damos hoy en día y que si no tenemos una buena realidad material, es lo que puede ocurrir. Fíjense porque esto también provoca distintas situaciones y sensaciones agridulces para muchos canarios y para muchas personas en general, como esto que vamos a ver a continuación es el relato de una joven en una carta al director del diario El País que relata lo siguiente, fíjense, soy periodista, en el año 2024 volveré a ser becaria, vivo en casa de mis padres y soy consciente, escuchen bien, de que nunca seré madre. Dicen también, claro, tarde para conseguir el trabajo, es lo que dicen muchos jóvenes, vamos tarde para absolutamente todo lo que nos planteemos para construir un proyecto vital, para construir esas aspiraciones, metas y sueños y que, bueno, pues la vida al final ha acabado siendo infantilizada, dicen los jóvenes, así que Pedro, Wendy, nos encontramos con situaciones que impiden muchas veces que los jóvenes pues alcancen estos sueños. Lo estamos viendo en el presente pero ya también estamos viendo las consecuencias de cara al futuro. Gracias Cristian, como siempre, por esa radiografía de datos, datos que se extraen del último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Vamos a seguir analizando este asunto con Brenda Rivero que es presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias. Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Brenda, no sé si nos escuchas a nosotros, no podemos escucharte. En cualquier caso te voy a formular la pregunta a ver si podemos establecer esa conversación. Que los jóvenes tengan que dedicar un 105% de su salario al pago de un alquiler al final a ojos de todos es prácticamente imposible que puedan acceder a una vivienda. Claro, es un precio absolutamente prohibitivo. Encima, tenemos que tener en cuenta que esto es quitándonos luego cómo comer o cómo pagar la luz y el agua. En este caso, Brenda, quienes lo consiguen entendemos que son parejas a las que cada uno aporta su parte del sueldo para poder pagar así el alquiler. Sí, claro. Cuando hablamos de que Canarias tiene mayor porcentaje de emancipación y empezamos a atender un poco los datos que van derivados de eso, vemos que además Canarias comparten el mayor número de personas viviendo por hogar, por lo cual ni siquiera se están emancipando ya con sus parejas sino con múltiples amigos, más de uno, más de dos y más de tres muchas veces e incluso tenemos que asumir que muchas de esas personas ni siquiera se conocen lo suficientemente bien como para compartir piso sino que lo están haciendo por absoluta necesidad. Precisamente por eso quería preguntarte, compartir piso parece ser la solución pero también se encuentran dificultades para ello. ¿A cuánto puede estar ascendiendo ahora una habitación en un piso compartido teniendo en cuenta los sueldos que tenemos en el archipiélago? Claro, aparte del estado mental y del desarrollo que tiene tener que compartir piso porque al final hablamos de emancipación como independencia y estamos viendo que forzarse a compartir piso no es una independencia real y en muchas ocasiones incluso teniendo que tener el apoyo económico de la familia. encima el precio de la habitación está subiendo entre 300 y 400 en Canarias que si tenemos en cuenta los datos que han dado yo ustedes de cuál es el precio medio del sueldo en Canarias de los jóvenes está muy por encima hasta una habitación está muy por encima de lo que recomiendan los PAPCOS y la PAPCAT máximo de capacidad de endeudamiento de una persona para no caer en el sobreendeudamiento Pues Brenda Rivero Presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias gracias por haber estado con nosotros abordando este asunto un saludo Gracias Muchísimas gracias El escenario y los datos están ahí lo cierto es que nuestros jóvenes no lo tienen nada fácil para poder emanciparse una de las alternativas una de las salidas es compartir piso vamos a conocer más de cerca en qué consiste esta fórmula a través del caso concreto de Ana comparte piso en las palmas de Gran Canaria y ya se encuentra con nuestra compañera Estela Cousiña Sí, así es por aquí estamos ya con Ana que ella trabaja pero vive en un piso compartido ¿Ahora mismo con cuántas personas compartes piso, Ana? Con dos chicas más en total somos tres conmigo ¿Cuánto tiempo llevas compartiendo piso? Llevo seis años compartiendo piso con diferentes personas no con estas dos chicas pero seis años ¿Cuál ha sido el hándicap para no poder independizarte? Los precios de los alquileres muchas veces bueno más de mitad del sueldo se me iría solo en alquiler sin gastos y sin internet y sin cualquier otra cosa incluso sin la comunidad entonces muchas veces compartir piso es la única opción ¿Cómo gestionas el hecho de compartir piso? porque me imagino que no es encontrar no es fácil encontrar vivienda pero además tampoco es fácil escoger con quién vas a compartirla efectivamente muchas veces yo no sé con quién voy a compartir piso hasta el mismo día que yo me mudo y he tenido la suerte que todas las personas con las que he compartido piso han sido personas bastante limpias y bastante educadas y es verdad que he compartido piso con muchas personas en un mismo año he compartido piso con seis personas que van rotando entonces a veces te lleva sorpresas y es adaptarte un poco a cómo convive una persona cómo convives tú al final cada uno es de su madre y su padre como digo yo entonces te encuentras sorpresas a veces ¿Tu entorno también suele compartir piso Ana? Sí muchas de las personas que se han ido a vivir fuera ya sea para estudiar y luego se han quedado trabajando allí comparten piso con otros estudiantes u otras personas jóvenes que al final lo que digo no da para tener tú solo un alquiler Pues muchísimas gracias Ana por atendernos por contarnos tu historia y este es el caso de Ana pero lamentablemente aquí en Canarias pues son muchos los jóvenes que a día de hoy lo tienen muy complicado para poder independizarse Gracias Estela ya estamos viendo los datos también lo de compartir el piso más allá de lo estrictamente económico también puede dar lugar a muchísimo debate pero también queremos seguir introduciendo más conceptos y también podríamos denominar esto como la pregunta del millón ¿Pueden los jóvenes? ¿Qué pueden hacer los jóvenes? ¿Ahorrar o disfrutar de la vida? ¿Ambas son compatibles o ninguna de las dos? Vamos a intentar arrojar algo de luz con Jonathan Márquez que es nuestro economista Jonathan ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno Jonathan sin rodeos ¿Qué pueden hacer los jóvenes? ¿Ahorrar, disfrutar de la vida? Ninguna de las dos ¿Ambas son compatibles? ¿La situación es complicada? Bueno, ambas son totalmente compatibles en economía nos gusta hablar del punto de equilibrio y el punto de equilibrio en este caso está en disfrutar de la vida por supuesto pero también en ahorrar que es absolutamente necesario no solo para la presente sino también para el futuro por tanto hay que buscar ese equilibrio a mí me gusta hablar de la famosa regla del 50-30-20 de bueno para tus gastos habituales pues gastas un 50% de tu salario un 30% para tus gastos personales y un 20% se ahorra por tanto el punto de equilibrio siempre es el perfecto En este sentido Jonathan lo cierto es que aunque intentemos ahorrar no siempre es fácil y más con la situación que tenemos en Canarias poder acceder a una vivienda y más cuando se trata de los jóvenes Es muy complicado antes Cristian incluso hablaba de él unos datos económicos muy interesantes en lo que el salario medio de nuestros jóvenes está a la cola bueno de la media nacional como casi todos los datos económicos de nuestro archipiélago y esto hace muy difícil no solo ahorrar destinar este porcentaje al ahorro presente y futuro sino también acceder a una vivienda una vivienda de alquiler o una vivienda ya no hablemos de una vivienda que vayamos a adquirir que puedan comprar que recordemos que tienen que tener un 20% ahorrado que entre impuestos y gastos pues se puede incrementar hasta un 8 un 9% el valor de la adquisición y por tanto el banco te va a dar un 80% el resto lo tienes que tener ahorrado si ya encima hablamos de cantidades importantes pues aún hace más difícil que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en régimen de propiedad en el régimen de alquiler si encima pues piden normalmente dos o tres mensualidades pues para asegurar ese alquiler pues ya es otra renta bastante importante que tienen que desembolsar desde el principio por tanto todos estos factores unidos a que los salarios medios no son precisamente los más altos de la media nacional más al contrario hace que sea muy difícil para nuestros jóvenes acceder a una vivienda claro a todo esto también hay que añadir Jonathan que muchos de esos jóvenes necesitan la ayuda de sus padres pero es que hay padres que tampoco pueden ayudar a sus hijos a salir adelante bueno venimos padeciendo unas consecuencias económicas importantes una una alza de precios bastante grande en los últimos dos años todo esto ha hecho que el poder adquisitivo de las familias que no han crecido los salarios a la misma velocidad que han crecido los precios ha hecho que el poder adquisitivo de las familias se haya reducido si a todo esto además la familia tiene que ayudar a sus hijos y sus hijas bueno pues a independizarse hace que casi 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 sea inviable tener ya no solo que ayudarles para la independencia sino que al final pues también hay que pagar alimentación hay que pagar consumo eléctrico gas en fin todo lo que lleva aparejado independizarse por tanto también las familias que ayuden a sus descendientes a salir adelante cada vez se está complicando más para la propia economía familiar de los padres de los ascendientes pues Jonathan Márquez economista gracias por este análisis como siempre un saludo gracias Jonathan un placer un saludo saludos buen día terminamos ya casi nuestro programa pero como siempre hacemos una ronda del tiempo para conocer cuál es el tiempo que nos acompaña en diferentes puntos del archipiélago comenzamos en la isla de Tenerife Naomi Vera pues a unos 23 grados nos encontramos a esta hora de la tarde en los altos del municipio de Arico y como pueden ver el viento sopla con bastante fuerza justo en este punto en el que nos encontramos un viento que podría dejarnos también rachas puntualmente fuertes sobre todo en el noroeste de la isla de Tenerife las nubes también han marcado la jornada sobre todo con nubosidad de tipo bajo por el norte de la isla que incluso nos podría dejar en las próximas horas alguna lluvia ocasional las temperaturas por su parte no experimentarán grandes cambios pero será a partir de mañana cuando comiencen a descender es la imagen que nos llega desde Arico la isla de Tenerife vamos a ver qué imagen nos encontramos en el sur de la isla de Gran Canaria y Lenia Santana Pedro que tal muy buenas tardes pues aquí un sol bastante radiante pero eso sí tenemos que informarles de que nos han llegado los últimos minutos vídeos de la lluvia en las palmas de Gran Canaria también para quienes estén en la zona del norte de la isla habrán notado esos cielos cubiertos con posibilidad de algunas lloviznas pero aquí como digo las temperaturas son muy agradables e incluso nos sobra alguna capa de ropa nos acompaña ya lo digo un sol radiante las temperaturas rondarán los 22 grados en costa y se quedarán en 18 las mínimas y en cuanto al viento es un viento de noreste que irá perdiendo intensidad y ya por último el oleaje todavía estará algo alterado ya pueden ver esta imagen maravillosa desde aquí desde playa del inglés con gente que incluso se ha animado a bañarse con este tiempo tan rico pues tú lo has dicho y Lenia con esta imagen tan paradisiaca nos despedimos les dejamos ya con el tenor gracias por acompañarnos nos vemos mañana a las 12 sean felices hasta mañana ¡Suscríbete al canal!